Estoy hasta la madre de sueño, estoy hasta la madre de sueño. Hoy me vestí bien, hoy me vestí bien para el evento, pero el fin de semana. Mira, ahorita pongo aquí, y luce ahí. Y luego no encuentro el gorrito bien. Con la luz se ve mejor, no hombre, pero chingado, está bien muy fuerte y no sé cómo atarle. ¿A dónde tan guapo? ¿A poner gasolina? Voy a poner gasolina. Buenos días. ¿Qué tal todos? ¿Basta la música? Perdón. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Hoy es día de Carmalán. El festival oficial de Carmalán es muy bueno, es muy bueno el día de hoy. El día de hoy la vamos a pasar, van a ver, re bien, ¿eh? La vamos a pasar re bien. Este, es muy simple. Hoy hay un festival muy importante en Carmalán. Y, espérate. Permíteme tantito. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo encuentro mi otro gorro Yo creo que está perdido para siempre Buenos días Buenos días a todos ¿Cómo están todos hoy? Hoy vengo yo bien vestido Hoy vengo yo bien vestido Para conmemorar un día especial En Carmelan El día especial es muy fácil Les voy a demostrar muy fácilmente De qué trata el día Hoy vamos a estar en un festival En un puto festival Chéquense Todavía no sé si vamos a ir al festival No sé si ha empezado todavía Pero lo vamos a empezar muy pronto Y como todo buen mexicano lo hace Me voy a llevar una pistola cargada Al festival Si ven que van a los bailes y todo eso Y siempre hay un güey con una pistola O sea Siempre hay un güey que se lleva una pistola Yo me acuerdo cuando yo estaba chico Y yo fui a una feria Y dije Y dije No yo no Yo no creo eso De que todos traen pistola Yo no creo eso Yo creo que son historias Entonces estuve buscando Y encontré Cada que pasó a una persona Le veía acá el hip A ver si traían a algo o así Y sí Sí gente Efectivamente tenía algo Por cierto Miren estos cofres de hierro Que me regaló Luzu Chéquense estos Ah verga Ya estoy en mi cama Este Chéquense Luzu me regaló unos pinches cofres de hierro Bien chingones ayer eh Chingoncísimos Estos güey se van a dormir No hombre Nadie se va a dormir Ni madres Chéquense Estos cofres Tienen el doble de espacio De un cofre normal Está Está hermoso eh Está hermoso esta madre Está hermosísima esta madre Deja Se están durmiendo ya estos cabrones Ya 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 Este Hoy va a haber Caricita Muchas gracias por las subs Hoy va a haber un festival En Carmeland Este Yo creo que me van a celebrar a mí Yo Sinceramente Considero que me van a celebrar Y si no me celebran Se los voy a mencionar Hay que celebrar algo ¿No? Me van a decir Que hay que celebrar Yo A huevo yo Chéquense También tengo unos pinches tenis Para correr Que no sé cómo Por Ah Perrillo Traes los Nike Güey Corro más rápido Mira nomás Mira nomás Verga Soy el mismísimo Pinche Sonic Soy el mismísimo Pinche Sonic Me pueden decir El Sonic O Brian Que los dos corren Bien pinche recio Cada quien Por sus razones Tendrá para correr recio Soy el mismísimo Brian Soy el mismísimo Kevin y Brian No inventes Que chingón Que chingón Esténis tengo Que hermosos Esténis tengo Amos Tome mi sucio dinero Su sucio dinero ¿Por qué exactamente Está sucio tu dinero? ¿Está sucio tu dinero? Yo no quiero dinero sucio A mí no me gustan Las cosas sucias Este Que por cierto Este gente Si hace falta un baño O No por ver Carmeland No es ninguna excusa A ver Vamos a ver Me voy a poner Mis botitas Acá de De este lado Oye ¿Cómo me quito Los tenis? ¿Cómo jodidos Me quito Los putos tenis? No Ya valí pito Ya valí pito Ya ni me puedo Quitar los tenis Es que no me bañe hoy Ya no me puedo Ya no me puedo Quitar los No hombre No hombre Tremendo patrocinio Tremendo patrocinio Los pinches tenis De Rayo McQueen Oye Pero me veo guapo ¿No? La neta Si me veo guapo Yo creo que me va a gustar Por los primeros Treinta segundos Y después me va a cagar Mira ya andas teniendo hijos Sexoso Sexoso Andas teniendo hijos ¿Verdad cabrón? No hombre Aguántate Aguántate No 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 season De tener Tener chamacos Escuincles Este Peruca cat Gracias por las 10 Gracias por las 10 subs Se ve mamalón Gracias Gracias Ray Gracias Ray Yo también Yo también opino lo mismo Yo creo que para este evento Me dan ganas de llevarme Mi cámara o algo Este Pues va a haber un chingo de gente ¿No? Va a haber un chingo de gente Me voy a llevar mi camarita Imagínate que me comiera Esta manzana en el evento No Imagínate la cagadota Que me cae vegeta No hombre Vegita Ni en watts En persona Toma un vuelo Hasta acá Y me parte mi madre Vegetta Y si puede Si puede O sea Tiene el poder Muy fácil Para partirle la madre A quien sea De veras Este Yo escuché que por eso Se mudó Andorra Dijo 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 Le partía mucho la madre A extraños así Con esos Este Practicaba con pura gente En la calle en España Y ya no lo dejan entrar Fue lo que yo escuché Pero no sé Son rumores Son rumores Que quede claro Este mira Tengo una cámara Pero esta cámara No 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 Esa no es la cámara Que yo siempre uso Lo tendré en la mochila No no lo tengo en la mochila Lo tendré Deja veo Mira me llevo un diamantito Por si necesito Creo que necesitamos diamantes Écheme su bendición Que tengo exámenes finales Tuve Mi bendición No hombre Que bendiciones Eso ve Ve y con diosito No hombre Que me ves a mi Cara de De padre ¿O qué? No 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 Eso con diosito Mija Con diosito vas Y quién sabe Si te ayude Ya verás tú Si te portaste bien o mal Me quiero llevar Unas cositas Para el gran Para el gran festival Me quiero llevar Unas cositas Para el gran festival Este Necesitaré hojas de papel No sé si necesitaré Hojas de papel No creo Deja checo Por aquí Ya no tengo hojas ¿Cómo ves pinche King Kong? Ah perdón Chupaculos Chupaculos ¿Cómo ves King Kong? Ya no me quedan hojas Cabrón ¿Cómo la vamos a hacer? No preguntando Pendejadas licenciado Pero sentí el deber De consultar Le molesta Incomoda de alguna manera No hombre Que dejen de preguntar De esas madres A ver Gracias A ver pues Deja veo Deja veo Deja veo Eh Disculpen Le molesta O le incomoda De alguna manera Que hagan fan art O cosplay De su personaje ¿Cómo? ¿Cómo me va a molestar eso? ¿Cómo me va a molestar eso? Es como No hombre ¿Por qué me va a molestar eso? La próxima me van a decir Me van a decir Este Rey ¿Le molesta que le demos like En sus videos? Sí Me molesta Sí me incomoda No hombre ¿Cómo me va a molestar eso? Está chingón Eso sí está chido No hombre ¿Cómo me va a molestar eso? Leak Le molesta Lo incomoda Que lo apoyemos No No me molesta No me molesta Ira nomás Ira nomás Siento Siento que ya no me dejan hacer Nada ilegal Ese señor Siempre me está mirando Este Este es como Las amenazas Que te dejan en tu casa Así de Sigue haciendo Ilegalidades Cabrones Y verá Sigue haciendo Ilegalidades Cabrón Y verás Cómo te va a ir En tu vida No hombre Qué puto miedo Yo trabajo para ti Mi licenciado Feliz domingo Yo trabajo para ti ¿Cómo que feliz domingo? Trabaja los domingos No hombre No hombre Pues mira Los dos madrugando Ira Para que no te sientas Solo o sola Los dos estamos madrugando Dice que no manda saludos Pero es el cumple de mi amiga No a ver A ver No hombre Que yo no mando saludos Ni nada Yo no mando saludos Imagínate Imagínate nomás Imagínate nomás Que yo mandara saludos A todo mundo Luego hasta uno Se va a sentir menos especial Va a decir Ah mira ese Le manda saludos A mi tía A mi tío Y déjale Voy apuntando aquí La familia entera Dice No 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 Ese soy bien Y aparte soy bien malo Me da mucha risa Cuando en la calle Me dicen Mándale saludos A mi amiga Gaby Y digo Y digo No soy malo Y dice No le hace No le hace Cabrón Que si soy malo Este Vamos a ver Si ya hay festival Por acá Vamos a ver por acá Mira nomás Que bonito pueblo Mira nomás No hombre Me recuerda como A los pueblitos En México Mira que lindo Mira que hermoso Mira nomás Que no tienes amigos No te juntas con nadie O que Oye Oye Que es esto Si ven en el minimap Que el logo de Marlon Está diferente Este Trae las Las chanclas Del gallo Joaquin Del gallo Joaquin Del gallo Joaquin Hola licenciado Son mis primeros beats Y me gustaría que me saludes Si no nos preocupe Lo quiero mucho Y decirle que se ve muy guapo hoy Y gracias por sacarme siempre Una sonrisa Cara muy sonriente Buenos días Nalgón Tengo que trabajar Pero Que jodidos Merlon Merlon No me digas que Merlon Yo no ando borracho Ni nada Que quede claro Yo acaté las reglas De Vegetta Y entré Completamente sobrio Te lo juro Te lo juro Merlon Te lo juro Tú y yo lo vimos ¿No Marlon? Tú y yo lo vimos Tú y yo vimos Esa madre ¿No? Bueno Supongo que Este Este Supongo que Que no era momento Supongo que no era momento De entrar Este La cagué Me van a Me va a llegar Mis dos semanas Ah no mira Ah Reunamos todos En la plaza central No 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 El pendejo no era yo Entonces el pendejo no era yo Este Yo ni madre No sé qué ha pasado Eh Ni idea qué ha pasado Este Yo nomás vine A la plaza central Y Y Y Pues Pues bueno Bueno como son las cosas Merlon Tú y yo andamos bien Pinches cricos Tú y yo Eh Ni modo Ni modo Este Pues bueno Este Este es la Este es la La plaza central Mira nomás Que bonita foto Este Merlon Yo pensé que me iban a cagar Por estar aquí Yo pensé que me iban a cagar Por estar aquí Resulta que no Resulta que Aquí nos tenemos que ver Pero Pero pues bueno Me tocan a mí Ver todas las Las cosas raras A mí me tocan a mí Todas las cosas raras El otro día vi tu clon Verga Perdón No 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 Se supone que yo no Debo decir eso Híjole Mañana Mañana voy a amanecer Y va a decir Estás bañado de carmalá No me van a dejar entrar Te lo juro que no me van a dejar Entrar mañana Va a ir Ya Paliste Verga Cabrón No mames La cagaste El cuáquetis El cuáquetis La anda cagando Eh Pero pues bueno Este ¿Quién era ese Merlón? A mí se parecía Como Luzu ¿No? Se parecía Luzu A mí se me hace Que Luzu anda Anda en las nubes Ese cabrón Anda en las nubes El pinche Luzu Mira nomás ¿Qué es esto? Podremos entrar Ya al festival ¿Qué está ¿Qué estará pasando Marlón? ¿Qué estará pasando? Este No pues Deja ver el Discord A ver si me llamaron La atención Este Te voy a poner Y me vio ese cabrón Me vio ese cabrón Y se fue Yo creo que estoy Bendecido Merlón Yo creo que estoy Bendecido Yo creo que es una señal De robarle todas las cosas Al pinche Rubius De irle a robar las cosas Yo creo que eso es una señal ¿Será? Todos andan conectados Hoy Qué hermoso Qué hermoso Así debe ser Este Ahora Mira la casa de Rubius Recordad Recordad No olvidéis Traer diamantes Cabrón Cabrón ¿Cuántos diamantes Quieres Pinche Merlón El Merlón Es un poquito Sí ¿Cuántos? Qué buenas preguntas Hace el Willyrex Qué buenas preguntas Está haciendo el Willyrex Gracias 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 Muchos Voy a hacer Voy a hacer Un troll Merlón Y pónganselos En la mochila Es importante Dale Gracias Merlón O-M-G Si todos Traen diamantes Tenemos Que Tres Las Tiendas Luego Open Underscore Mouth Verga Si es cierto Si es cierto Si es cierto Si todos Traen diamantes Nos los llevamos Al pinche A la tienda Esa A la tienda Verga Entonces que no lo pongan En la mochila Oye Va a estar cabrón Eso Va a estar cabrón Pero Pero igual Como jodidos Quito la narración Creo que no es Accesibilidad Narrator No Narrator Vamos a ver Cuántos Yo creo que Con unos Veinticuatro diamantes Basta Yo creo que Con unos veinticuatro Diamantes Basta Este Vamos a ver Ahora si Ya estamos listos Ya estamos listos No hombre El festival Empieza tarde Uno que llega Tempranito Es como las fiestas No Es como las pinches fiestas Uno que lleva Uno que llega Tempranito Y anda valiendo Madres Hay monstruos Cercas Pues si Ya vi uno En la pinche puerta El vecino Vente Ey Eso Ya está Oye Que bonita canción Que bonita canción Como el de las que le pone Luzu a A Oli Así yo también Me voy a quedar Bien dormido Jocelyn HQ Gracias Por las diez subs Que Que jodios Me está pasando ahora Que vergas Me está pasando ahora No mames No 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 Me pasa todo lo malo Wey Que ¿Por qué me estoy A ¿Cómo que Qué vergüenza Qué 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 pedo Qué 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 Acaba de pasar No hombre No No Nunca les pasa Que están A medias de dormir Y Pinches Empiezan a ahogar No hombre Eso fue lo que me pasó Me dio un infarto Mientras dormía Me dio un puto infarto Mientras dormía Ya ese es el fin Ese es el lore Carmalán Ya morí Ya estoy muerto Ya no No esperen más transmisiones Gente Ya no esperen más transmisiones Ya me fui a la chingada Hombre ¿Qué Qué 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 está pasando Dejadme Tranquilo ¿Qué Qué 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 Por Ninguna Razón ¿Qué Qué 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 Está Pasando Está Está Bugged Está Bugged No Hombre No Hombre Qué Joder Qué Pedo No Hombre Este Este Cuando Caes al Agua Te ahogas Directamente A ver Yo lo Quiero Intentar A ver Deja A ver Yo lo Quiero Intentar No Hombre Ese Güey Es Un Mentiroso Es Un Güey Mentiroso Se acuerdan Ustedes Llegaron A tener Primos Mentirosos Que de plano Por ninguna Razón Mentían Por todo Yo sí Llegué A tener Primos Mentirosos A mí me Pasaba Así Como De 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 Que mis Primos Me decían Así Como De Cuando veas La bici Pregúntame Por ella Y de Que está Muy Bonita Va A qué Va No Hombre Pues a vender ¿No? A hacer Negocio A hacer Negocio Buenos días Pero bueno Fargan ¿Dónde? ¿Qué? Fargan Fargan Ha robado Todo ¿Fargan? ¿Todo? Hola Oye ¿Qué le pasa a este? ¿Tiene un problema? ¿Y dónde está Muchacho? ¿Está acá afuera? ¿Qué hacen? Andan robando ¿Verdad? No hombre Dicen festival Y dicen todos Andan cargados Hoy Un tour Está moviendo el pueblo Porque ha sido reformado Y estamos echando un vistazo Lo que tal es para ti Reformar Está hermoso Está hermoso el pueblo ¿Qué pasó? Estás un poco crico ¿Cómo yo voy a estar crico? ¿Cómo que yo ando crico? No hombre Yo ando muy bien A ver Hola Hombre nuzu Crico va a aparecer Se ando madrugando Todos los días Vale En lo que viene Rubius Que como siempre llega tarde A los sitios Incluso a la boda de Willy Pues vamos a ver Llego a darle a mi boda Qué vergüenza Nos está enseñando a Willy El pueblo Que está reformado A ver Esta es la zona donde ¿Quién no ha dormido? ¿Quién viene de empalme? Willy Eh chicos ¿Qué pasa? ¡Weeeh! ¡Órale! ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa bici la de abajo! ¡Órale güey! ¿Qué bici tan bonita tienes? En la que estás Manejando ahorita Que casualmente A la tienda A la plaza A la plaza ¡Eh! No le hicieron caso No le hicieron caso Al güey ¿Habéis traído diamantes todos? No hay nada ¡Sí! No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad ¿Todos os habéis cambiado las texturas? ¿Cambiado las texturas? Sí, sí, sí Ya cambié las texturas Por favor Perdón Perfecto Para que luego no luches Contra caballos De acuerdo Estamos listos Merlon Estamos listos A ver Merlon Amigo Bien Ya que estamos todos Voy a llevaros Hasta el lugar de las fiestas ¡Olé, olé! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está fiesta! ¡Vamos! 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 ¿Por qué? Mira Merlon Mira Merlon Le seguimos Le seguimos ¿Cómo no? Si ese güey siempre anda tomado A ver Merlon Muévete Escucho como lejos algunos ¿Eh? Nah, es que el luce lo tiene más lejos ¿Ah, es por eso? Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Se ha abierto! ¡Oh! Ah, esto es lo que estaba Al otro Hostias, tú Que hay coche ¡No, no más! ¡Ojo! Estoy esperando a mi hermana Debe estar al caer Quiero subirme las atracciones Bueno, no aguantas nada ¿Se va a caer? Se tiene una plampa de Willy Seguro Es decir, realmente Es una feria latinoamericana Si te vas a caer De las pinches ¡Oh, oh, oh! ¡Fuegos! ¡No, no más! Tomás ¡Garma tickets! A ver ¡Garma tickets! ¡Oh! ¡Por seis diamantes! ¡Ojo! Él era el número uno ¡Chicos! He preparado ¡Oh, mira nomás! ¡Mira qué gorro! ¡Qué guapo! A ver, ¿qué es esto? ¡Uuuh! ¡Yo soy el número uno! A ver Vamos Él era el número uno Foto todos con el gorrito A ver, a ver, a ver Sí, sí, sí Antes de que comience la party ¡Oh, qué guapo! Mira nomás ¡Chicos! ¡Comienzan las fiestas de Kármala! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Tú, güey! ¡Oh, güey! ¡No, güey, no! ¡No tiene Copyright! ¡Está mitándome por mí ¡No anda! ¿Tiene Copyright? ¡Ahí, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué tiene Copyright, eso? Sí, hombre ¿Quién nos acaba de joder así? ¡Que no es el Fari! ¡Oh, fuegos artificiales! ¡Uy! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Vamooo! ¡Ole, ole! ¡Mira el Fari! Esto es un anuncio para la casa de Vegetta ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¿Te has puesto en tu casa, cabrón? ¡No, hombre! ¡Una, mi casa! ¡Estaba todo planeado! ¡Estaba todo planeado! ¡Ah, qué bonito! ¡Mira todo en mi casa! ¡Luzu, qué dices! ¡No te escucho! ¡Te he subido el nombre! ¡Súbete, súbete, Luzu! En el cofre, que yo no puedo sumírmelo más Que ya es el problema Que es que me he cambiado de Barcelona aquí Y en el micro Barcelona Deberíamos matar al Luzu Yo creo que sí Vale, yo he puesto mi tiquete en el cofre ¿Qué tiquet? ¡Ah, mira tiquet! ¡Pinche anuncio real estate! ¡Pinche anuncio real estate! ¡Puera nomás! ¡No, pero esto qué... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tú! ¡Ey, se está fijando en los juegos! ¿Qué está pasando? Lo hemos dejado en el cofre, hay que dejarlo en el cofre Yo no he puesto mi tiquete, ¿eh? Yo lo he chupado, no abre Lo ha succionado Lo ha succionado Ya Yo dejé mi tiquete ¿Qué coño está sonando? ¿Lo habéis escuchado? ¡Ya está saliendo! ¡Está abierto, está abierto! ¡Vamoooos! ¡Síiii! ¡Mira, qué hermoso! ¡Emiliano! ¡Mira! ¿Quién se quiere tomar una foto conmigo? ¿Quién se quiere tomar una foto conmigo? ¡Mira Donut! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡O να! ¡Yo quiero! ¡Mira, mira nómás! Tú serás Fiona, yo soy Shrek ¡Oiii! Espérala, quita, quita, quita ¡Mira, toma foto! ¡Mira nómás! ¡Te amo Fiona, te amo! ¡Mira nómás, qué hermoso! ¡Yo quiero una canción! ¡Qué guapo! ¡Esto es increíble! ¡Ahora! ¡Quién sigue! ¡Quién sigue! ¡Aplausalo a Dioses! ¡Aplausalo a Dioses! ¿Quién más? ¡Este es el mejor evento! Que solo sea esto el evento, por favor. No hubieran hecho más. Creo que hay aquí… ¿Alguien tiene para hacerle una foto a estos? Willy es el fotógrafo. Creo que tengo para hacer fotos. Tengo, tengo. Yo debería ser paparazzi o algo así. ¡Otro, otro! ¡Vamos a ponernos! Otro, otro. Dos diamantes en la foto, por favor. Esta es la hostia. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¿Eres niño o qué? Hazte para atrás. Ajá, para atrás. Más para atrás. Guarden la espada, guarden la espada. Exacto. Más falta algo de música o algo así, ¿no? Pero shiftea para atrás. Ah, sí, perfecto. ¡Olé, olé! ¡Qué, qué, qué, qué… ¿Qué pasos están más, mierda? ¿Se pueden ganar tickets en los juegos? No juegas. ¿En serio? Se pueden ganar tickets en los juegos y luego comprar cosas aquí… ¡Dios! ¡Qué padrísimo! ¡Escucháis la música, escucháis la música! ¡Ahora sí, ahora sí! Música de feria. ¡Mirad, mira nomás! ¡Qué guapo está esto! ¡Vamos! ¡Oye, oye! ¡Un aplauso a los dioses, eh! ¡Claro, claro! Lo hicieron muy bien, eh. Esto es otro nivel, eh. Gracias, William. ¿Qué ha entrado, Paco? ¿Qué ha entrado tarde? ¿Qué es esto? Otro medio de la tarde. Tarde embarazado. Tú, chicos, que me he metido en Karma. ¡Meteos en TNT Run! O sea, en Karma Run. Fíjense, fíjense, fíjense. De una vez. A ver. Rápido, rápido. Rápido, RPC. Estamos dentro, creo, eh. Es que me han quitado todas mis cosas. En español, Usu. En español. Qué guay está esto, tío. Vamos allá. A ver. Empieza en 49 segundos. Pero… Denle click a Gustavo. Denle click a… Sí, sí. Nos hará TP. Vale, vale, vale. Ole. Uy, tenemos… Bueno, bueno. Está hermosísimo, eh. Hay que ganar que se llevará un ticket, seguramente. ¡Bravo, bravo! Lo hicieron hermoso. Lo hicieron hermoso, gente. Míralo más. A mí me encantan las ferias. Es que hay trolejitos. No os montéis por si acaso, eh. No voy a hacer que… Sí, sí, sí. Lo del Karma Run. Esto es la base, tío. ¿Qué festividad? Esto es de fecha. No mames, Usu. Son mejores fiestas. Esto me hace querer tener un hijo, Usu, 16 segundos. Os voy a reventar, chavales. Soy la leyenda del Karma Run. ¡Que traes una escopeta cargada! Conseguirá quien gane, Vegetta. Tranquilo, tú disfruta. No mames, Usu. ¡Aquí hay niños, Usu! ¡Aquí hay niños, Usu! ¡Aquí hay niños, Usu! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? Cuidado, cuidado. Todavía no ha empezado, eh. Todavía no ha empezado. No, sí, ya empezó. Ya ha empezado, cabrón. ¡Hostias! No mames, no mames. ¡Fargarrata! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡La leyenda! ¡Oh, verga! ¡Tira los bloques en los que vas caminando! ¡Tira los bloques en los que vas caminando! ¡Ya no entendí! La clave es no correr. Ostras, la gazo, la gazo, la gazo. La clave es no correr. ¡La gazo! No, hombre. Me debe un blowjob quien muera, eh. Mierda. ¿Cuál es la clave? Me va a deber un pinche blowjob quien muera. Ya valiste madres, Willy. Ya valiste madres. Me pasa por rata esto, gente. Me pasa por rata. Joaquity, no me tengo que ser. ¡Pinche Fargan! ¡Ah! ¡Se cayó! A ver quién gana. A ver quién gana. ¿Quién queda? ¡No! ¡Uy! ¡Alexvil Luzu, eh! ¡Alexvil Luzu, dale! ¡Alexvil Luzu, dale! ¡Alexvil Luzu, Alexvil Luzu! ¡Alexvil Luzu, Alexvil Luzu! ¡Alexvil Luzu! ¡La batalla por la alcaldía! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está Luzu? ¡Ojo, Alexvil! ¡No más! ¡No, Luzu! ¡Nombre! ¡Malo! ¡Malo pa' los juegos! ¡Bravo! ¡Me han dado tickets! ¡Me han dado tickets! ¡Muerta Luzu! ¡Muerta Luzu! ¡Muerta Luzu! ¡Muerta Luzu! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Pon los tickets en tu mochila, eh! ¡Mis tickets! ¡Ponlos en tu mochila! Ponlos en tu mochila. ¡Ponlos en tu mochila! Bueno, aquí nos montamos ahora. Eh… No sé, tío… Yo voy a montar aquí al tío vivo. Sí, eh. Yo también. Es un poco para abuelas, pero me sirve. No tengo permiso. Es que están muy chiquitos. No podemos. Tenemos que hablar con el intendente solamente. A ver… ¡Chicos, chicos! ¡Aquí, aquí! ¡Antonio, Antonio! ¡Antonio! ¡Cuántos años ya tenemos ya todos! Coche de choque. ¡Mira nomás! ¡Quiero atrapar los cerdos! ¡Yuhuu! ¡Cerdos! He dicho que sí. ¡Rubiu, ven, que te atrapo! ¡Pesca el cerdo! ¡Uhh, es corazón! Es como algo nuevo. Está hermoso, eh. Hablar con la chica, hablar con la chica. Hablar con la chica. Hablar con Amelia. Amelia. ¡Estoy dentro, estoy dentro! ¡Oh! ¡Solo para ocho! Tranquilo, nos sobra. A ver… ¡Vale, yo quiero el morado! ¡Yo quiero el morado! Yo le pido el… El rojo. Bueno, a quien le toque a cada uno, imagino que será esto. ¿Sabes? Sí, supongo. ¡No, no! Sí, a mí ya me tocó el rojo. A mí ya me tocó el rojo. Este es mío. Es que… Pero queda desde aquí arriba. A mí me… A mí me huele a envidia, Alexby. A mí me huele a envidia lo que me dices ahorita. Pero si ahora nos van a mover. Un poco de cara de perro tienes, eh. ¡No, hombre! Me ves cara de perro. Quackity. Haz oink, oink. No, no. ¿Cómo crees? Yo no soy de esos. Me ves cara de chancho. Me ves cara de furro. Mueve el rabito. Mueve el rabito, Quackity. ¿Cómo ves? Y di oink, 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 oink. No, hombre, Luzu. No le voy a hacer a tus fetiches todos raros, eh. ¿Cómo? Son todos unos furros. 12 segundos. ¿A qué hora se empieza? Se viene 10. Alexby, burgués, que tienes tickets. Ahora levantamos. Se los quitamos todos. Va, 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 va. A ver. ¡Vamos, vamos! Usa tu caña de pescar para traer los cerditos hasta tu trampa. Pero yo no tengo caña. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, cerditos! ¡Aquí el cerdo es mío! ¡No mames! Es como pescar con Rubius, sí. Es como pescar con Rubius, eh. ¡Vete a la verga, Alexby! ¡Alexby, vete a la verga! Tranquilo, Quackity, tranquilo, Quackity. Cuidado con Willy que pilla uno. Cuidado con Willy que pilla uno. Solo puede haber un Alex en esta serie, Quackity. Por favor, me estás desconcentrando, Alexby. ¡Me estás robando, animal! ¡Métete, animal! Que no, que no se mueve mi cerdo. Mi cerdo no se quiere meter. Vamos. ¿Por qué no salen por aquí ninguno? Picha, Alexby, rata. Eres bien rata, eh. ¡Pues si me estás robando con el mío, Quackity, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, hombre! ¡Ese es mío! ¡No, hombre! ¡Alexby! ¡Alexby, sé buena persona! ¡Sé buena persona y te doy un ticket, te doy un ticket! ¡Vamos! ¡Alexby! ¡Que dejes de ser rata, Alexby! ¡Alexby, eres bien rata, cabrón! ¡Mira nomás! ¡Mira, los dos perdimos por tu culpa! ¡Sí! ¡Qué rapido! ¡Nunca jueguen con Alexby! ¡Tickets, tickets, tickets! ¡Tres tickets para Luzu, qué dices! ¡Alexby, comparte! ¡Yo tengo ya dos, cabrón! ¡Yo tengo tres! ¡Me han robado, me han robado! A ver, ¿cuál sigue? ¿Qué otros juegos hay? ¡Más cosas! ¡Vamos ahí! ¡A ver! ¡Vegeta! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Los caballitos! ¡Te suben conmigo! ¡Te suben conmigo! ¡Diego! ¡Ahora acabo de hablar con Diego, a lo mejor! ¡Es que es la altura, es la altura! ¡Tienes que estar de cierta altura para jugar! ¡Ey, Ian! Verga, me está lagueando un chingo el juego. Me encanta la revolución, pero me mareo fácilmente. ¡Soy todo valiente! Yo no voy a marearme, soy todo valiente. Pero… A lo mejor hay que hablar con alguien, ¿eh? Para los tickets. Sí, 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 sí. Mago y Valentino. ¿Qué te está diciendo, Valentino? Que… Me está preguntando por su conejo. ¡Oh, TNT! ¡TNT! ¿Cómo se juega esto? ¡Farman, aléjate de ahí! ¡No saques el mechero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Farman Tag! ¡Ah, esta es la zona de fumadores! ¡La zona de fumadores! Espera, espera. ¡No, hombre! Luzu fue en chinga, ¿eh? Luzu fue en chinga. Hablar con Luciana. Corre y pasa al otro jugador. ¡Pues si yo tengo mechero! ¡Qué guapo! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Eh! Eh… ¡Rambo! ¡Que te he visto! ¿Tú qué vas a ver, chaval? Si no, yo no he hecho nada. Desde que estás empalazado… A ver, ponte a fumar, Luzu. Ponte a fumar. Le está afectando las hormonas, eh. Es como la patata caliente, eh. Sí, a ver, sí. ¡Chicos, chicos! ¡Meteos aquí! ¡Ah, os habéis metido todos! Estamos, estamos, estamos. Tranquilo. Vale, vale, perdón. Luziana, me gusta el nombre. Falta uno, de todas formas, creo, eh. Porque éramos ocho, ¿no? Sí, falta uno por meterse. ¿Estás embarazado? Dime. No estoy embarazado. ¡Ahí está embarazado, chicos! Pero dará aquí derecho, dará aquí derecho. Ese es el baby shower de Stax. Dale, dale al bicho, a Luciana. Paco, habla con Luciana. Quien no haya hablado con Luciana, que hable ya. Pero habla, habla, habla. Habla con Luciana. Ahí, ahí, ahí. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Vamos a ver eso. 10 segundos. 10 segundos. Esto es la patata caliente, eh. He hablado con Luciana. Esto es la patata caliente. Que tenga el TNT hay que pasarlo. He confundido esta, Fran. ¿Es niño o niña? Vale, vamos, vamos. Va, va, va. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¡Corran! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¡Cuidado con el empie! Es el empie el que la tiene. ¡Qué brisa, Wackity Ben! No, hombre, no, hombre. Yo me voy contigo, Vegetta. Me voy contigo. Ven, nos tenemos que esconder. ¡Dios! Vegetta, yo no tengo la edad para estos huevos todavía. Yo mentí. Yo les di una identificación falsa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Mierdo, tío! ¡Anda! No, hombre, que no dejen a las embarazadas jugar. ¡Aquí está, Rubius! ¡Aquí está! ¡Cállate la puta boca, Wackity! ¡Aquí está, Rubius! ¡Aquí está delante de mí! ¡Cállate la puta boca! ¡Cállate la puta boca! ¡Ay, ay, ay! ¡Llévame! ¡Llévame él! ¡Llévame él! ¡Está aquí, aquí, Wackity! ¡Está Wackity! ¡Está Wackity, mira! ¡Puta madre, Vegetta! ¿Por qué me lo traes a mí? No, Vegetta. No, no. No, hombre. Vegetta me lo trajo a mí directamente. Lo único que traigo es los tenis, ¿eh? Me lo traigo a los tenis. ¡Oh, Vegetta se me ríe! ¡Ay, ha explotado, ha explotado! ¡Ay, güey! Pero paseé a puntito, a puntito, a puntito. ¡A puntito, eh! ¡No me dio tiempo a caminar! ¡Oh, verga! ¡Córrele, cabrón! ¡Corre! ¡No, pero cabrón, mamahuevo! ¡No, hombre! ¡Aléjate! 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 Sin第二個. ¡Sí oye! Ya ni tengo comida. Ya no me deja correr. Ya no me deja correr esta madre. ¡Cabrón! ¡Te vi, pendejo, me vi, pendejo! Pendejo tú. Toma. No, seas mamón. No, pero mamá huevo. Puş. ¡Adiós! ¡Molesta a alguien más! ¡Molesta a alguien más! ¡Molesta a alguien más! ¡Molesta a alguien más! ¡Hijo de puta! Toró por los aires. Eres rata. Eres rata, ¿eh? Mira a los patucos, los patuquillos. Ay, güey. No, hombre, no se burlen, no se burlen de mí. Hay una mina atrás que te puede ingresar. Mira, mira, mira. Mira, mira. Venga, venga, a correr. Bueno, venga, vengamelo. Gracias, Rubio. Que no puedo correr. Insisto. Insisto. ¿Por qué no puedo correr? Ay, güey. No puedo correr. Se lo jodieron, se lo jodieron. Me pesa el culo, gente. ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! Mira nomás. El pinche karma bien hecho. Si está Willy vivo todavía, al desgraciado. Ahora es Fargan contra Willy, ¿eh? Tío, Willy ni estaba hablando. ¡Nada! Está concentradísimo. Estaba Willy escondido, supertraija, ¿eh? ¡Psss! ¡Toma! ¡Psss! ¡Fargan, 14 segundos! Me la está liando, Fargan. ¿Alguien tiene la foto de yo, Rubius, de Shrek y Fiona? ¡La de que te veo que no y te veo que no! ¡Oh, Fargan, no! ¡Oh, Fargan! Pésteme la foto de… de Rubius y yo como a Shrek y Fiona porno. ¡Oh, qué boda! ¡Oh! ¡Buenísimo, Fargan! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué boda! ¡Dame todos tus boletos! ¡Aquí para los tickets! ¡Aquí para los tickets! ¡Más tickets! A ver, ¿tú qué tienes? ¿Uno que sí tiene? ¡Uh! ¡Se consiguen peluches! ¡Se consiguen peluches! ¡Uh, peluches! ¡Uy, ¿dónde conseguimos tickets? Van dando pruebas. ¡Qué bien! ¡No tengo ninguno! ¡No pasa nada, Fran! ¡Este es un hijo que es lo importante! ¡No, Vegetta! ¡Te tengo a ti! ¡Te tengo a ti! ¡El número de los tickets! ¡Oh, qué bonito! ¡Franc, si supieses lo que te va a pasar en una semana! ¡Luego hablamos por Discord! ¡Sí, correcto, correcto! ¿Cómo que lo que me va a pasar en una semana? ¡Ya luego hablamos, Fran! ¡Oye, Fran! ¡Franc! ¡¿Esto qué es, chicos?! ¡Me compras un peluche! ¡Me compras un peluche! ¡Por favor! ¡Cómprame un peluche! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me compras un peluche! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Te lo compras! ¡Ya está! ¡Ahora tienen vaquitas y cosas! ¡Ahora cago al ticket! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, la de comida! ¡Willy! ¡Willy! ¡Me compras un peluche! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chingas a tu... ¡Perdón! ¡Vaquity, por favor! ¡Deja de pedir a la gente! ¡Willy! ¡Willy! ¡Por favor! ¡Cómprame un peluche! ¡Sí! ¡Por favor! ¿Qué vas a comprar, Fargan? ¿Qué vas a comprar? ¿Un salchichón? ¿No? ¿Me compras un salchichón, Fargan? ¡No me da para un salchichón! ¡Hombre! ¿Eres pobre o qué? ¡Deja, Checo! ¡Que solo me quedan cuatro tickets! ¡Cinco tickets para una pinche hamburguesa! ¡Cinco tickets! ¡Cinco tickets! ¡Mejor no comer! ¡Mejor ponirse de hambre! ¡Prefiero ponerme de hambre a dar cinco tickets! ¡Que me suene la tripa! ¡Que me suene la tripa! ¡No hay problema! ¿Quién ha acabado ganando el TNT? Yo... Me he comprado esto. ¡Luzu! ¡Luzu! ¡Cómprame un salchichón! ¡Pira nomás! ¡Uno que sí tiene dinero! ¡Uno que sí tiene dinero! ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza! ¡Pira! ¡Otro! ¡Otro! ¡Se me ha agraciado, gente! ¡Mira aquí! ¡No! ¡Arranca! 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 ¡No! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¿Esta locura? ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡Creo que pierda al niño! ¡Va a perder al niño! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Dice que si estás embarazada, que no te subas! Le voy a tomar foto y se lo voy a mandar a las autoridades. Eso es súper peligroso, eh. Una doña embarazada se subió a este juego. A lo mejor el minijuego es darle a Frank con la flecha. Puedo probar. Se le oye ahí a Roléspor. ¡No alcancé! ¡No alcancé! ¡Casi hay, casi hay! ¡No! ¡No me! ¡Se está quemando con el niño! ¡Se quema con el niño! ¡Se quema! ¡Está embarazado! ¡Fuera, fuera! ¡Ay, ay, ay! Aquí ya me dais, aquí ya me dais, aquí ya me dais. ¡Horra, que me matáis! ¡Tú cielo, perdón! ¡Me cago en el fuego! ¡Claro, te has mareado el niño! ¡No! No, hombre, te mataron… ¡Vamos a montar, ¿no? Te mataron al escuicle, te mataron la bendición. Va, 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 va. ¡Eres el del fuego! ¡Se está quemando, tío! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me queda que te estás quemando! ¡Frank, mira nomás, Frank! ¡Toma esa foto, toma esa foto! ¡Cinco segundos, chicos! ¡Esta foto se la voy a entregar a las autoridades, eh! ¡Entrégalas, Quacky! ¡Vienes que me traes! ¡Hola! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Oye! ¡Se me devuelve el estómago! ¡Agué, Frank! ¡Agué, Frank! ¡Me voy a vomitar! ¡Me voy a vomitar en ti, Staxx! ¡Te voy a vomitar en la boca! ¡Te voy a vomitar en la boca, Lesslie! ¡Agué, Staxx! ¡Agué, Staxx! ¡Que te cae todo el guacareo, eh! ¡Cuidado, Guau, aquí te cae guacareo! ¡Te va a caer todo el guacareo! ¡Eeeeh, ladrón! Tío, tío, que no quiten esto jamás, tío. Tendrías que poner esto porque estuviera aquí siempre. ¡Uh, ju, ju! Yo creo que va a estar siempre ya, ¿no? No sé. Mira nomás. Mira, pero yo no diría los tíos. ¡Ay, güey! Que lo muevan de sitio abajo, ¿sabes? ¡He caído! ¡He caído, tío! ¡No, mi niño, pez! ¡Apulente! ¡Arresten a la madre, arresten a la madre! ¡Denuncia! ¡Tiene que haber más! ¡Los viajer estos! ¡Nos están mirando, envidiosos! ¡Qué guapo, güey! ¡Denuncia, Willy, que te has caído! ¡Te van a dar un pastizal! ¡Hermosísimo, güey! ¡Van los caballos, van los caballos! ¡Se puede subir, se puede subir! ¿Cómo te subiste? ¡Empiezan, empiezan! ¡Rápido, se traen! ¡¿Cómo te subiste?! ¡¿Cómo te subiste?! ¡Oh, es Vicente! ¡Me he montado en Vicente! ¡Qué suerte, güey! ¡Me he montado en Vicente! ¿Tienes una foto en Vicente? ¡Hazme una foto en Vicente! ¿Quién quiere foto? ¡Primero que monta en Vicente, eh! Sonríe, sonríe, Vegetta, que te toma foto, ¿eh? ¿Por qué te equivocas con Perdigón? Creo que es el primero que monta en Vicente, señor. ¡No, no, Vegetta! ¿Cuál es que me oyes? ¡Sonríe, sonríe! ¡Ahí está muerto, Frank! Perdigón está libre. Sí, sí, te escucho, Luzu, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Yujuuu! ¡Qué bonita foto! ¡Qué poco ha durado, ¿no? Ponte, ¿no quieres una foto en Vicente? Una foto con Vicente, sí que es el primero en montarle. ¡Chicos! ¡El martillo, el martillo, el martillo volador! ¡Veníos, veníos, veníos, veníos! ¡El martillo, martillo, martillo! ¡Martillo, martillo! ¡Esta es la mierda que da la vuelta, creo, eh! ¡Martillo, martillo, 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 martillo! Bueno, bueno, esto me parece… ¡Uno más! ¡Un aplauso para los dioses! ¡Un aplauso para los dioses! ¡Un aplauso para los dioses! ¡Fargan diez segundos! ¡Fargan, vamos! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Vamos, vamos! ¡Ueh, ueh, ueh! ¡Esta locura! ¡Qué puto miedo, qué puto miedo, Alex B! ¡Nunca se ha hecho en Minecraft! ¡Mira! ¡Mira, no más! ¡No, hombre! ¡Quítate, niño, pendejo! ¡Marta, Marta! ¡Quítate ese niño! ¡No! ¡Cuánta diversión! ¡Chics Flags! ¡Ueh! ¡Oh, oh, oh! ¡Six Flags Block! ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Cuánto me estoy divirtiendo, Rubius! ¡Oh, oh, oh, oh! Sois bajas personas, que lo sepáis. Son muy bajas personas. ¡Es súper divertido esto! ¡Guau, guau, guau! ¡No, hombre! ¡No pasa nada! ¡Qué pena el que se lo haya perdido! Porque es súper divertido. ¡Sí, joder! ¡Es la mejor atracción y se la pierde! ¡Eeeeh! No pasa nada, Rubius. ¡Un D&D Run! Oye, ¿por qué hay tanta monja aquí, tío? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, chicos! ¡Cochinadas! ¡Ostras, esto es lo que sube y baja! ¡Cuidado! ¡La navaja! ¡Caída libre! Mira, va a sacar a pasear a mi dragón. ¡Caída libre, caída libre! Ya está, ya está, Luzu. No, hombre, este juego es marketing para la casa de Vegetta. ¡Ojalá no suba esto a casa de Vegetta! ¡No, no! ¡Ojalá no suba a casa de Vegetta! Estamos cerca de la casa de Vegetta, eh. Se hizo un elevador noble, eh. Con un Ender Pearl llegábamos. Sí, esto lo preparamos a subir a mi casa. A partir de ahora, subiré así. Tú puedes ser en tercera persona, mira qué guapo. ¡Me estás reventando a flecha! ¡Mua, mua, 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 mua! Esto va a bajar súper rápido, eh. ¡Y uno nomás! ¡Agarra los caldoncillos! ¡Agarra los caldoncillos! ¡Oye, que gira, que gira, que gira, que gira! ¡Ha roto! ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Vamos! Van a tener que limpiar mi asiento, eh. Estaba Madre Zota rezando por nosotros, para que no nos pasara nada. A ver… Hay una noria también, eh, chicos. ¿Una noria? ¡Fabio es la rueda! ¡Ah, no, es la rueda de la fortuna! ¡Es esto! Tienes que hablar con Pablo. ¿Pablo? Quiero dar un paseo, por supuesto. ¡Ojo! ¡Ale, Luis! ¿Qué arriba? ¡Hola! ¡Hola, Guzú! ¡Mira mi Drago! ¡Qué guayita! ¡Qué guayita es, Guzú! ¡Veis mortalizada de momento! Pargan, cuídame. Acárreme de la mano, Pargan, por favor. ¡Cuidado, Wakiti, que tengo ganas de vomitar! ¡Me he comido la puerta de Sanción! ¡Guau, guau, guau! ¡Mira estos dos pringos que tenemos detrás! ¡Puedo vomitar en la boca! ¡Se me está tirando bola el estómago, eh! ¡No, pero a Will! Te voy a vomitar en la boca, creo, eh. Me siento mal, eh. ¡No! ¡Willis ha caído de la atracción! ¡Escúpe a los de abajo, Wakiti! ¡Escúpe a los de abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cayó todo mi guacareo en ti, Pargan! ¡Tú por eso en primera persona caí… ¡Escúpe a Luco y a Vegetta, Wakiti! ¡Escúpelos! ¡Hay Ray Tracey que las dos… ¡Ah! ¡Por escupir, bobo! ¡No, hombre! ¡Que no se puede matar en la feria! Con todo eso del COVID, eso fue muy responsable, eh. Me lo estoy pasando como la día real, eh. ¡Qué tropezón más tonto, amigo! ¡Ya está, Fargan! ¡Tickets, tickets! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esos tickets? Son los míos, que se me creció. Es responsable, eh. ¡Yo me echaba un diente! ¡¿Qué es esto?! ¡Chéquense! ¡Es el prop hunt! ¡Chéquense esto! ¡Es el prop hunt, eh! ¡D&D! ¡D&D! ¡¿Hay prop hunt?! ¡Sí, sí, sí! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Luzhú! 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 ¡Métanse al prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! ¡Prop hunt! Luzhú está viejo y sordo. Le intenta avisar, pero no me escucha. Sí, es verdad. Perdóname, Luzhú. Tan, 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 perdóname. Perdóname, Luzhú. ¡Cómo que celoso es! Luzhú propun. Propun, Luzhú. ¡Luzhú! ¡Luzhú, ¿dónde está votoso? ¡La puta foto de Joey Rubius, la puta foto de Joey Rubius! ¡Luzhú! ¡Luzhú, Prop hunt! ¡Madura! ¿Está Karma Run? ¡Luzhú, Prop hunt! ¡Ay, qué puta risa! ¡Karma Run! ¿Le dará tiempo o no? Madre mía. Que se llama Karma Run, pero bueno. Increíble, qué juego. ¿Le dará tiempo? ¿Cuánto dinero ese juego sí? ¡Karma Run! No sé dónde metes los millones de ellos. Se nos cae otro huesillo, Frank. De locos, de locos. Qué valoridad. ¡Soderas! Ay, ay, ay. Neto que me encantó el del suerque, el Fiona, ¿eh? ¿Qué es esto? Que no me pilla el Seeker. Pero ni me puedo quitar los putos tenis. Traigo los putos tenis puestos. Me voy a esconder acá, me voy a esconder acá. Me voy a esconder acá. Traigo los putos... ¿Qué es esto? ¡Oh, estos son los que soy! ¿Qué le hice? ¿Qué es esto? ¡Acá está Luzu! ¡Acá está Luzu! ¡Clic derecho a algo para convertirte! ¿Quién se esconde por aquí? ¡Huelo a corderitos! ¡Huelo a corderitos! ¡Huelo a corderitos! ¡Usted está viejo! ¿Quién se esconde por aquí? ¡Usted está viejo! ¿Dónde está? ¡Usted está viejo! ¿Dónde mierda están? ¡Luzu está viejo! ¿Dónde está Luzu, Quackity? ¡Usted está anciano! ¿Dónde estás, Quackity? ¡Cállese viejo, anciano! ¡Cállese viejo, anciano! ¿Dónde estás? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Cállese viejo, anciano! Quackity, ¿en serio? ¿Dónde estás? ¡Me estoy rayando mucho! Hubiera nacido años después ¡Viejo, anciano! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Dónde está de ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí! ¡Es que se obvió la mochila! ¡No entiendo muy bien el concepto! ¡No! ¡Sor Juan! ¡Sor Juan se ha caído bajo el suelo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quackity. Quackity, se ha podido… ¡Quackity! ¡Tu madre! ¡Ah, puta madre! ¡Guax! ¡Ah, puta madre! No estará subido ahí a la atracción. ¡Quackity! ¡Cállese, viejo anciano! Pero no puede sin su padre. Está por aquí, no sé dónde, tío. ¡Cállese, viejos ancianos! ¡Nos he insultado! Le he pegado a todo y no sale nada. ¡Cállese, viejos ancianos! ¡Está abajo, está en la cueva! ¡Es este! ¡Ah! 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 Quackity. ¡Hola, amigo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No, Willy! ¡No! ¡No puede ser! ¿Cómo no me van a dar tickets? A mí, tío, porque me han pillado, tío. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿De fuera, eso? ¿Regular? Yo te he visto por la caña. Yo te he visto por la caña. Yo te he visto por la caña. ¿Qué pasó? La caña… ¿Me vas a comprar algo? Ya, ya. ¡Mira nomás! ¡Hay tickets en el suelo! Ah, pues ya está, ya tiene, ya tiene. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Hay tickets en el suelo! ¿A quién se le caen los tickets? ¡Tickets, tickets! Alguien está tirando sus pinches tickets, eh. ¡Tickets, tickets por el pueblo buscás! ¡Hay tickets por el pueblo! ¡Dame, dame tickets! ¡Dame, dame tickets! ¿Dónde, dónde, Rubius? ¡Hay tickets por el pueblo! ¡Tickets por el suelo! ¡Pillar a los chicos! ¡Pillar a los tickets! ¡Pillar a los tickets! ¡Pillar a los tickets! ¡Pillar a los tickets! A ver… ¡Patino, Wackity! ¡No, cómo no! ¡Mira! ¡Qué padre! ¡Qué chingón! ¡Alexby! ¿Qué pasa? ¿Ya viste el juego de 50 sombras de Grey? Ven, te la enseño. Y también el juego. Déjate, enseño el juego de 50 sombras de Grey. Te estoy siguiendo, te estoy siguiendo, pero ¿dónde es? Vegetta, ¿ya viste el juego de 50 sombras de Grey? Eh, sí. ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ponte, Alexby! ¡Ponte en medio! ¡Y roleamos! ¡Ay, Alexby! ¡Encadenado! 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 ¿Qué es? ¿Quién es mi buena chica? ¿Quién es mi buena chica? ¡Sao Games! ¡No! ¿Cuál Sao Games? ¡Esto, 50 sombras de Grey! ¡Esto, 50 sombras de Grey! ¿Quién es mi buena chica? ¡Oh, es tú! ¡Oye! ¡Ponte en camera! ¡Ponte en camera! ¡Ponte en camera! ¡Home tv! ¡Oh, sí! ¡Retuérselo, retuérselo! ¡Ole, ole, ole! ¡El juego 50 sombras de Grey! ¡Ostras! ¡Oh, you like that, baby! ¿Sí? ¡You like that, baby! ¡I go faster, faster! ¡We are going fast! ¡Oh, my God! ¡Se eleva, se eleva! ¡Oye! ¡Oye, está hermoso, eh! ¡Ah! ¡Con desechicada madre! ¡Alexvi, ayuda! ¡Alexvi! ¡Bájate aquí! ¡Alexvi! ¡Te cojo aquí! ¡Te cojo aquí! ¡Me quedé! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos a intentar darle, vamos a intentar darle a Alexvi! ¡Ah! ¡Uy! ¡No, no me peguen! ¡No me peguen, por favor! ¡No! ¡No, no me peguen, por favor! ¿Dónde está mi mamá? ¡Denle al pato! ¡Denle al pato! ¡Mamá! ¡Me está molestando! ¡Me está molestando, mamá! Tu objetivo es darle al pato. Si le das al pato, te llevarás premios estúpidos. ¡Mam! ¡Me está molestando! Juego a premios estúpidos, ganar premios estúpidos. ¿Te traigo la cámara afuera? No, ni lo puedo quitar, eh. No te puedo dar, eh, creo. ¡Ah! ¡Me diste, me diste! ¡Verga! Yo no le doy, eh. Yo le he dado solo una vez. Ha sido Lucky, creo. Ay, ay, ay. ¿Habéis visto las armaduras que venden? Son la hostia, eh. ¿Venden armaduras? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? Es que alguien me ha dado, me ha dado alguien. Están lloviendo. Mira nomás. Mira, mira, aquí venden armaduras. Quackity, ¿cómo? Te he comprado una cosa, Quackity. ¿Vas a comprar algo, Luzu? ¡Mirad qué armadura tengo! A ver… ¡Oh, Luzu! Es pa' mí. Horrible, no me lo voy a comprar. Me voy a comprar otra. Aquí tienes un dragón que echa fuego. ¡Gracias, Luzu! Eres el mejor. ¿No te gusta? Pues dámela. Cómprame los pantalones. ¿Qué está? Vegetta. Yo voy a comprar… Mira, esta imagen es para ti. Para que te la quedes. A ver… Mira nomás. Vegetta. ¡Dios! Un recuerdo bonito. ¿Qué le pasa a esta? Hostia, es que está guapo esta. Es que está guapo. Mira, las armaduras. Hay una flautita también. Venden flautitas y cosas. ¿Dónde están las flautas? Hay una flauta peruana. ¿Dónde están las flautas? Hay una flauta peruana. ¿Dónde? Aquí hay flute. Hostia, una flauta. Está guapísima esta. Y después la flauta esta. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, Rico! ¡Sí, Rico! ¡Sí, Rico! ¡Sí, Rico! ¡Sí, Rico! ¡Sí, Rico! Ahora solo me falta el dinero, aparte del monóculo. Bueno, ya que todos están aquí, voy a buscar boletos por acá. Voy a buscar boletos por acá. Voy a buscar boletos por acá. Me faltan dos. Me faltan dos para comprarme una armadura chingona, eh. Para comprarme una armadura, dirían estos güeyes, guay. Una armadura guay. No, hombre. No encuentro tickets. Me va a tocar... ¡Ay, señor! Señor Willy. No me quisiera dar dos boletitos. Sí, claro. Habla con... Gustavo. No, hombre. No, no, no. ¿De qué va a hablar? No es con Gustavo. Nada, ni madres. Huevos. ¡No, Frank! Tú eres más de... ¡Aquí hay un ticket escondida, Lesslie! Un TNT, un TNT, un TNT. ¿Qué arma? ¿Otro TNT? Eso quería decir. Dale, dale otro, dale otro. De una vez, de una vez. Otro TNT. Métanse al TNT, eh. Va, yo he metido ya. ¿Qué es eso, Frank? Está. Una flautita, Quacky, tío. Aquí estoy. ¿Te sabes la del Titanic? Sí, pero no la voy a tocar porque no me apetece humillaros. Con esta vas bien. Ok. Va, va. Gracias. Gracias por ser humilde. Nada. Ya sabes, siempre. A ver, ¿qué me puedo comprar? ¿Qué me podré comprar? ¿Dónde se compró una flauta? ¿Dónde se compró una flauta ese, güey? Aquí, mira, con cuatro boletos. Con cuatro boletitos. Gorro para beber de plástico. Está hermoso esto, eh. Me voy a comprar una flauta. Me voy a comprar una flauta. Entra al TNT. Entra al TNT. Es que me lo ha pedido el arzobispo. De la SEU. Sí, Fargan, Fargan, entre. Entra, entre. No, hombre. ¿Por qué hay tanto padrecito por aquí, eh? Eso sí no me lo entiendo. Voy a orinar a tocarme la otra flauta. La quiero poner en mi casa, de recuerdo. Venga, ahora te la doy. Si me ganas. Si quedas con el TNT de mí. A tocarse la otra flauta, dice. Sí. ¿Quieres apostar algo? No. Yo sí. El resto se ha pirao, eh. Nos han dejado abandonar… Pues más fácil, más fácil conseguir tickets así, eh. Fácil. Farmeando tickets. Genial, me he caído. Genial. Genial. Menudo farmeador de tickets, eh. Huevos, Willy. Huevos. Ay, por raíz de Willy. Venga, vente a dormir. Que mañana me cole. No, hombre. Yo no voy a la escuela. Por el Wakiti. Verga. Con la coña esa. Caí dos pisos. Caí dos putos pisos. Venga, merecido. Me cago en la leche, tío. Qué tóxico. Me he caído, ¿no? Haz ahí todo en medio, Luzu, para que caigan directamente. ¡Ah! Me he caído, pinche Kwanini. Pinche niño vato. No, me he caído, 80 pisos. Así están los juegos en Mamitas Pueblas, Willy, eh. ¡Gané, Willy! Me tienes que dar la foto. Así mero están. Joder. ¿Quién está? Ya lo he dicho, gente. Otra, otra. Pero bueno, pero bueno, que sí. Me voy a comprar una flautita, me voy a comprar una flautita. ¿Quién dejó sus pinches semillas en el suelo? A ver. ¿Cómo? ¿Cómo toco la flauta? Rubio, de verdad, qué rata, tío. Willy, dame la foto, que te he ganado. He quedado por encima. ¡Oh! ¿Pero me la has dado a mí? Dame la foto. Ahí tiene una foto. Ahí tiene una foto. Yo no puedo, yo no tengo nada porque tengo... Tengo. In love again Love again It's baby tonight The creeper ¿Te sabes esa canción del Captain Sparkles? Creeper Así se llama Me suena, o sea, no me sé la letra, pero me suena ¿Me compras algo? ¿Me compras algo? Por favor ¿Qué quieres, Quackity? Mira, te voy a comprar algo estiloso, ¿vale? Quiero ropa, quiero ropa Levi's, dos por uno No, no, increíble feria ¿Qué vas a comprar? He comprado esto, que yo lo llevo también ¿Qué es esto? Mira nomás Como en 50 sombras de Grey ¿Qué pasó? Me das un poquito de fichas Que no tengo fichas ¿Qué fichas? Ahí está Aquí tienes Tickets Tickets, no hombre, Vegetta, si nomás tengo uno Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ten, aquí tienes Aquí tienes, te lo voy a dar a ti Disfruta, disfruta de la feria, mijo Disfruta de la feria, mijo Gracias, Quackity Pinches niños escuincles Te molestan por 18 años de tu vida Valió verga todo Yo antes era joven Antes Repito, antes era joven, ya no ¿Qué andas? ¿Qué andas? Estás guachándote el juego de 50 sombras de Grey Cochina Cochinota ¿Dónde están los tickets? No sé, ya no están tirando más tickets, eh Está muy decepcionante esto Yo sé, que rulen esos tickets Unos tickets más para todos ¿Qué es esto? Volleyball ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Luzu? Luzu Luzu Haz buen Haz buen Haz buen trabajo de padre Y acompáñame Vamos, Quackity Luzu, después de esto Me vas a comprar 10 pinches peluches, eh Tranquilo, tranquilo No va a pasar nada, Quackity No va a pasar nada, tranquilo Relájate Lo que llevas ahí en la cabeza ¡Máquenme! 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 ¡Máquenme, por favor! ¡Máquenme, por favor! Quackity, no te preocupes ¡Máquenme, por favor! ¡Máquenme! 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 Va ¿Qué me vas a comprar, Alexby? Mira, ¿qué quieres, va? A ver A ver, yo quiero Déjame ver El niñito mimado, el niñito mimado, ¿qué quieres? Yo quiero, yo quiero El frog blushi Estoy tosiendo con la boca abierta Y en mi iPad Pero escúchame, ¿qué quieres? ¡El frog blushi! ¡El frog blushi! ¡Cómprame el frog blushi! Vale, no me, escúchame No hagas un numerido o no vamos para acá ¡Que me cabres el frog blushi! Te lo aviso Yo no sé dónde está el frog blushi Y Karina lo tiene, Karina lo tiene ¡Cómprame el frog blushi! Pero tienes que prometerme Tienes que prometerme Que te vas a portar bien Sí, 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 me voy a portar bien Y voy a sacar 10 Y voy a hacer todas mis tareas ¡Sí, gracias! ¡A huevo! No, no, perdón Perdón, perdón No, perdón Perdón, perdón Me voy a portar bien Me voy a portar bien Perdón Hay que... Vamos a jugar algo ¿Vamos a jugar algo? ¿Vamos por victoria? ¿Cuánto da por victoria? Eh, creo que 3 ¿Es pay to ticket esto? No ¿Cómo crees? Luzu, te presento a mi nuevo amigo Oh, espera, espera Mamaculos ¡Oh! ¡Mira! Tú también tienes un mamaculos Yo tengo un mamaculos también ¿Tú también tienes un mamaculos? A ver ¿Queréis una foto? Sí, sí, sí La de Willy Sí, es gratis, sí A ver Mota todo ¿Cómo se ve? Mira nomás Qué hermosa Bajate bien, eh ¡Cuidado! ¿Quién es este? ¡Ah! Soy el dios del magma ¡Wow! ¡Qué miedo! El dios del magma ¡Mataples! ¡Es el enemigo! ¡En serio! ¡A por él! ¡Quiero más tickets! ¡Más tickets! Tengo una flauta Tengo una flauta, cabrones No podéis darme Matadle ¡Es un enemigo! ¡Es el enemigo de la felicidad y la feria! No puede morir, tranquilo Si es magma ¡Ay, que ahora me faltan tickets! No, hombre ¿No tienes tickets? ¿Que eres pobre o qué, Alexby? ¡No! ¡Mira Rubius! Necesito mis palitas Yo tengo unos Te regalo mi ticket Te regalo mi ticket ¿Has hecho fotos al dios magma? Llévate un ticket mío Toma, toma la foto Gracias Gracias A una señora se le cayó el hijo ¿Aquí es Magindy? Magma Huevos Si alguien le da clic derecho Sería la puta hostia También os digo ¡Ja, ja, ten, ten ¡Ay, ya te salvo yo! Ten la foto Pero mal que está Una persona decente Entre todos estos degenerados Toma una foto De Magma Cubo Gracias, me lo quedo Oh, Magma Cubo Magma Cubos ¡Mis tickets! Chicos, chicos He comprado dos pandas ¿Os importa que os dé uno Y me dais un ticket? ¡Ay! ¡Ay! Andas vendiendo ilegalmente Andas vendiendo ilegalmente ¿Qué es? ¿Y esa máscara Vegetta? ¿Por cuándo la has comprado Vegetta? Mira qué bonita foto Mira qué bonita foto nomás ¿Qué nocturna esa máscara no? Pero escúchame Mira qué hermosa foto ¿Sí es nocturna? Es muy nocturna Esa máscara Son de Kani No, son de Kani Son de chico guay Eh, chicos Os doy un panda por un ticket Es que Me he comprado Tenemos tickets Que Luzu ha pasado la aspiradora Por el suelo Un espectáculo ¡Un espectáculo! ¡Espectáculo! ¡Vamos! Un aplauso Es que no puedo aplaudir Y hablar a la vez Claro ¿Tú te compraste un mamaculo, Willy? Ah, muy bien, a Edvi ¿Qué tal, Merlon? Vamos a hacer banda Vamos a hacer banda Qué bonito, qué bonito Oye, qué bonito Qué hermoso, qué hermoso, ¿verdad? Ojo, Vénica Cómo soplan la flauta, eh Tú conoces a Chente Vicente Fernández, Willy Esta es una de sus canciones Sé que lo conoces muy bien Sí, primo nuestro ¡Ay! ¡Eh! ¡Rayo! ¡Rayo a Fran! ¡Rayo a Fran! ¡Qué tal! ¡Por no cuidar a tu hijo! ¡Por no cuidar a tu hijo! Algo ilegal ha hecho Algo ilegal Perdona Dios ¿Qué has hecho, Bran? Soy vuestro bufón ¡Oh, te mato! ¡Oh, man! ¡Dome to night! Eh, chicos Hay que decirme Los dioses espectacular La feria de Kármaran, eh Increíble Increíble evento Y Luz Yo no sé Que dejaban ancianos Entrar a Disney Luzu se ha quedado Todos los tickets Luzu, te has quedado Con todos los tickets Luzu, te compro tickets Te compro tickets ¿Cómo? Sí, Luzu, Luzu Menos tocas la flauta Le he visto comprarse La tienda entera Yo verdad También he visto, eh Luzu Pero matadle No para de Luzu, que nos conteste Este es mi trabajo ¡Contesta! Este es mi trabajo, cabrón ¡Contesta! Pero bueno ¿Qué son estas barbaridades Que estáis haciendo A las puertas de la feria De los tickets ¡Matarle! ¡Matarle de todo! ¡No! ¡No, cabezón! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Dejemos a la tumba de Luzu Todos Por favor Por favor Un minuto de chileno ¿Cómo? Toca, toca ¿Cuántos tickets vas a querer? ¡Tres! ¡Tres tickets! Es increíble Este, dame tres tickets Te recordaremos, Luzu Te recordaremos, Luzu ¡Ah! Siempre te recordaremos, Luzu Tiene amigos para esto ¡Ha vuelto! ¡La flauta es mágica! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Tenía un dragón! ¿Y eso que llevas? Tenía un dragón gigante Tenía un dragón, lo he visto ¡Matadle! ¡Matadle! ¡Ve esta flauta! ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué casualidad que lo hacen En caso de Vegetta! ¡Sí! ¡Qué casualidad! ¿Qué? ¿He muerto? ¿Qué? No seas pendejo No seas cabrón ¿Cómo que me morí, güey? ¿Cómo que me he muerto? ¿Es neta? ¿Quién ha muerto? ¡Yo! ¡Me ha sonado algo, güey! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí yo! ¡Me morí yo! ¡Pero me aparece aquí, chico! ¡Está perro en aquí, chico! ¡Un aplauso a los dioses! ¡Un aplauso para los dioses! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Qué hermoso! ¡Tocame un aplauso a los dioses! No se lo puede hablar. Tío, la aplauda está empezando a molestarme muchísimo. Le creció, le creció. ¡Es una gallina! Yo creo que se le creció. ¡Qué pollo! Pero escucha, Stax, con esta aplauda no se puede hacer nada, aparte de… ¿Qué vento? ¿Esto? Eh, se me ha quedado en la pantalla, eh… Solo se puede hacer esto, en serio. Sí, creo que sí. Pero ¿qué te pasa, Zeta? Se me ha quedado en la pantalla lo de cuando estás salvando a alguien. Esta sí que es buena, esta era. ¡Uf! Espera, eh, que alguien me mate… ¡Oh, te mate! Puta madre, pues que parezco un obo, qué cabrón. La guitarra lo diríais que hacía, ¿qué te ha salvado a alguien? Esta sí, fíjate, esta. Ah, tengo que salvar yo a alguien. Esa canción me hace chillar. ¡Hay pollos, hay pollos! ¿Qué pasa? ¿Qué pollos? ¡Pasá, salga, salga! ¡Ah, me caí! ¡Es algo, es algo! ¡Me caí! Están empezando a salar pollos y no sé qué. ¿Qué es eso? ¡Qué pollos! ¡Escucho pollos! ¡Qué cojones! ¿Has sido curado? ¡Oh, hemos sido curados! ¿Qué dice? Gritó una vieja. ¡Merlon, hablemos con Merlon! ¿Qué es eso? La gente está chillando, eh. Y Melo no dice nada. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con las madrecitas? Voy a checar. ¿Es Mangel el que está chillando? Creo que es quality. Creo que es quality. Creo que es quality dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está gritando así? No entiendo nada porque escuchamos gallinas por ahí. No sé. Luzu, ¿es jalando? La lista de reproducción… Luzu, te la estás jalando. Luzu, te la estás jalando. ¿Qué estás jalando? Luzu, ¿qué se está hablando? Quackity. Quackity. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Es la casa de Vegetta! ¡Está explotando! ¡Oh! ¡Por fin! Fiesta en casa de Vegetta. Ya era hora. ¿Qué es esta música? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, ojitos? ¿Qué está haciendo Luzu? ¡Luzu, maldito! ¡André! ¡Pimero con los dosis! ¡No, hombre, cuánto placer, eh! ¡Qué puto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡¿Qué es esto? ¡Una puta gallina! ¡Una puta gallina! ¡Una puta gallina! ¡Es una puta gallina! ¿Qué jodidos es esto? ¿Qué mergas es esto? Es una puta gallina Es una puta gallina Es un pollo gigante Un ganso A jalarlo ¿Dónde está? Es pollo ¿Dónde está esta madre? Es pollo Es pollo Es pollón, tenemos que ir a por él ¡Ay, merga! ¡Corred! ¡Pollón! ¿Quién está disparando? ¡Flechas! ¡Castanio! ¡Castanio! ¡Tío! ¡Puta! ¿Qué ha pasado? Toma, pollón ¡Pollón! ¡Ayudadle! ¡Pollón! ¡Te ha matado un pollón, Fran! ¡La segunda vez! ¡Dios, tío! ¿Le hace daño? Creo que sí ¡La segunda vez, Fran! ¡Matadle! ¡Hombre! La segunda vez que te mata un pollón. Primero los aliens y ahora esto. Está invocando algo. ¡No puede ser! ¡No, hombre! ¿Qué es esto? ¡Está teniendo hijos! ¡Está teniendo hijos! ¡Oh, no! ¡Está teniendo hijos! ¡No! ¡Qué chura, qué chura! ¡Acabad con él, va, es tuirto! ¡Mátadnos! ¡Ah, pendejo, man! ¡He matado a Podín! ¡He matado a Podín! ¡Pero matadlo, Kout! ¡He matado a Podín! ¡Mate a Podín, a lo que os cumplí! ¡Dios mío! ¡Me intento! ¡Cuidado! ¡Esparregan muchos pequeños! ¡Que tiran huevos! Está por lo que hiciste Vegetta en su casa. Es por lo que hiciste en tu casa, Vegetta. Han venido a vengarse. Te lo digo. ¡Reventale, reventale! Sí, es verdad, es verdad, que igual han venido porque tenemos… Igual es el que se ve en la Vegetta, no hay problema. ¡Me quemo, que me quemo, que me quemo! ¡Ay, cabrón! ¡Dios, no, no! ¡Dónde! ¡Dónde el escudo, dónde el escudo! ¡Está acabando! ¡Está aventando! ¿Qué está aventando? ¡Se está muriendo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te acabo! ¡Algo a venta, algo a venta! ¡Denle, denle! ¡Cuidado, de la boca! ¡Cuidado, de la boca! ¿Quién puede andar disfrutando así? ¡Cuidado, de la boca! ¡Nuzu, bájale a tu pedo! ¡Un huevo, un huevo! ¡Un huevo! ¡Rompe el huevo, rompe el huevo! ¡Rompe los huevos! ¡Que salen los pollines! ¡Oh, la música, la música! ¡Vamos, qué monstruo! ¡Qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo, qué monstruo! ¡Focus a la gorda, focus a la gorda! ¡Focus al pollón! ¡Cuidado, cuidado, de la boca! ¡Cuidado, de la boca! ¡Aguas, aguas! ¡Ahora sí! ¡Ay! Vamos. ¡Vamos, que podemos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, pegadle al pollo que no acabamos! ¡Pollón! ¡Pollón, te mataremos! Esto lo va a bloguear, esto lo va a bloguear. ¡Verdad, no tengo hojas! ¡Oh, cuidado! ¡Se me queda poco, dos de vida solo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Dos barras de vida! ¡Vamos! ¡Todos a la vez, todos a la vez! ¡Venga, venga, venga! ¡Focus, focus, focus! ¡Aquí salgan a los pollines! ¡Aquí salgan a los pollines! ¡A atacar a la gorda, atacar a la gorda! ¡Ay, güey! ¡A atacar a la gorda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A más, a más! ¡El ataque es súper pluma! ¡Ahora, ahora, ahora, ataca! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Se cayó un niño, se cayó un niño! ¡Se mira pollita! ¡Que ha caído! ¡Ojo, hay que ir a la entrada, amigos! ¡A la entrada! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos a la entrada! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura de evento! Ir a este anciano nunca haciendo nada. ¿Tenemos que hablar? Tenemos que hablar, dice. ¡Ay, Dios mío, no para dejen! ¡No! ¡Acaba de matar a mi mascota, va a decir! ¡Merlon nos quiere dejar! ¿Os imagináis que Lolito y Mangel están con los aliens? ¡Ay, mamajados! ¡Vestidos de pollo! ¡Sí, sí, tenemos pollos en jaula! ¡No, tienes, tienes! ¡Tienes! ¡Tenéis todos! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Es Cobb, es Cobb el ser inverno! No podemos permitir que vuelva a parecer algo más grande. Estoy seguro de que ese pollo quería que se liberen a todos sus amigos. ¡No! ¡Están bien muertotes! ¡Están bien muertotes en general! ¡Qué es lo que se crean! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Vegetta? ¿Cuántos pollos has hecho? ¡No, hombre! ¡Ilegal, ilegal! ¡Mirlo, mira lo que te tocó! ¡No! ¡Maltratador de Dios! ¿Quién se jaló el ganso? ¡Vale, escuchad! ¡No hay problema! ¡Qué feo que sea así! ¡Hay que liberar a los pollos, ¿de acuerdo? Y ya está, si hacemos, todo estará bien. Creo que lo justo sería destruir tu casa, Vegetta. Creo que lo justo sería destruir tu casa, Vegetta. ¡A ver! ¡A ver, está en casa! ¡Ya está en casa! ¡A ver, 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 está en casa de su casa! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Mierda, no se puede matar! ¡No se puede! ¡Alante el party! ¡Alante el party! ¡Eso! ¡Repá! ¡Vamos a amanecer torcidos! ¡Mira, mira, juegos artificiales! ¡Vamos, artificiales dentro de casa! Vegetta viene con nosotros a romper su casa. ¡Vale! ¡Sí! ¡Torcidos, torcidos! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡A por esos pollitos! ¡Que no ponce ni uno! ¡A foto, da foto! ¡No! ¡Juagini, corre! ¡En nuestra casa! ¡Eso! ¡La casa de Vegetta es nuestra! ¡Vamos a amanecer torcidos, Fargan! ¡Vamos a amanecer torcidos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! Voy a dar la bienvenida a todos los que lleguen. Vamos a dar la bienvenida a la gente que llega. ¡Casa abierta! ¡Casa abierta! ¡Entren! ¡Entren, estáis invitados! ¡Entren, todos están invitados! ¡Que se ha dejado la puerta abierta! ¡Vegetta se dejó la puerta abierta! Voy a poner la música, Fargan. Voy a poner la música, Fargan. ¡La puerta abierta! Pon música, Guaquiti. ¡La puerta abierta! ¡Qué casualidad! ¡La puerta abierta! ¡No! ¡Se dejó la puerta abierta! ¡La puerta no estaba abierta! ¡La puerta no estaba abierta! ¡Con música! ¡La puerta no estaba abierta! ¡Eso es ilegal! ¡Qué pelada! ¡La puerta no estaba abierta! ¡Tú, tú, tú! ¡Vegetta! Como tengan que venir monstruos gigantes de todos los que tienes enjaulados en casa, ¡no nos revientan el mundo! ¡Vegetta no me revienta! ¡Qué hermosa fiesta, qué hermosa fiesta! ¡Próximo evento, Faisal gigante! ¡No le pusimos los pollos! ¡Gato gigante! ¡Tortugo gigante! ¡Ira donde con los pollos! ¡Ira donde con los pollos! ¡Lutu, Lutu, que no se pueden partir bloques! ¡Estoy liberando los pollos! ¡Te voy a liberar la vida! ¡Ven pa'cá! ¡Todo el mundo afuera! ¡Todo el mundo afuera! ¡Está rompiendo! ¿Dónde tienes el pisto, Vegetta? ¡El pisto aquí! ¡Me lo puedes comer, Guaquiti! ¡Todo el mundo afuera! ¡Todo fuera! ¡Sácate un tequilita a gusto, Vegetta! ¡Toma tequilita! ¡Toma tequilita! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Recógeme! ¡Cabrón! ¡Maldrador de pollos! ¡De pollos y niños! ¡Vegetta, recógeme! ¡Voy a tener que regresar por mis costas de todos modos! ¡Por regresa! ¡Tú, grudo! ¡Qué cabrón! ¡Speaker block! ¡No más, no más! ¡Llevas demasiado aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Venga, fuera de la casa! ¡Ey, ey, ey! Voy a aparecer en tu casa. ¡Voy a reaparecer! ¡Warren! ¡Warren! ¡Esta es como puede! ¡Te voy a partir la madre! ¡Qué brutal! ¡Ven que me marcho! ¿Qué? ¡Vengo a revivir a loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta madre! ¡Me mató Vegetta! ¿Puedo salir por acá? ¡Sí puedo! ¡No, hombre! ¡Qué after party tan más, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, pero! ¡No, no! ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Dicen que si en una fiesta no muere alguien no es buena fiesta! ¡Estoy cuy! ¡Cuánto de acuerdo estoy! ¡Estoy bien de acuerdo! ¡Vamos! ¡Hay que regresar al after party! ¡Que la fiesta no ha acabado! ¡Eh! ¡La fiesta no ha terminado! ¡Lo que sigue, cabrón! ¡Lo que sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos a puro pinche after party! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué te... ¡Qué te ando! ¡La cruda, mano! ¡La cruda! ¡Pura pinche cruda, cabrón! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡La pura cruda, cabrón! ¡La pura cruda, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! Es como cuando pierdes tu cartera en una fiesta y al siguiente día vas como pendejo caminando como pendejo de regreso ¡Tienen mi cartera! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Nunca les ha pasado? ¡Andan de cruda! ¡Dicen, verga! ¡Y mi cartera! ¡Eh, la dejé en el Uber! ¡Señor Uber, ¿tienen mi cartera! Y te contesta ¡Ah, ja, 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 ja! Y te cuelga ¡No, hombre! ¡Qué épocas, ¿no? Los chavos de hoy en día se ponen pero si bien torcidotes ¡Bien torcidotes, eh! Esos no se rajan Esos no se rajan ¡Anda de salvaje el abusador de pollos, eh! ¡Anda de salvajito! ¡Ay! ¡La cruda, mano! ¡Muy buena la cruda! ¡La fiesta! ¡Ando bien crudo! ¡Ando bien crudo, mano! ¡Ando bien crudo, Vegetta! ¡Habéis entrado ilegalmente todos! ¡Qué conste! ¡No, hombre! ¡La puerta estaba abierta! ¡La puerta estaba abierta! ¡No, estaba abierta! ¡No, no, no! ¡Yo la encontré abierta! ¡No encontraste nada abierto, no! ¡Qué culo! ¡Estaba abierta! ¡Tu culo! ¡Adison! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Cómo no quiero, Lloros! ¡Qué! ¡Ay! ¡Lloros! ¡Avisado quedas! ¡Andan batallando con la cruda también! ¡Ira cuántos pollos traes acá afuera, Vegetta! ¡No te da vergüenza! ¡Los estoy liberando, mira! ¡Cómo los libero! ¡No, no liberes así! ¡Pero cuántos tenías! ¡Claro si ha sido por él! ¡Normal que venga el pollón! ¡Si tenías 50 mil! ¡Ahí sacamos otro cerdo! ¡No, y para acabar la pollón en paz descanse, eh! ¡Todos muertos! ¡Voy a tocar! ¡Cintos mil pollos! ¡Vas a tocar, tú! ¡Paciénciate! ¡No sirve tu alarma! ¿Puedo pasar? ¿Qué? ¿Queréis...? ¡No! ¡No puedes pasar, Joaquín! ¡No! Bueno, bueno, pero ¿qué dices tú? ¿Este vampiro? ¿Qué viene por detrás? Gracias. Joaquín está muerto. Vamos a ver. ¡Ira! ¡Ira! Luego va a llegar un pinche el pussy y nos va a atacar porque traes puros gatos también. Deja que... Luego traes una luzuconda, las abejas... ¡Mira nomás! ¡Luigi! ¡Pero sois subnormales! Tengo foto, tengo foto. ¡Vivenme! ¡Pero sois subnormales! ¿Por qué me sacas? Yo no hice nada. No quiero más gente aquí. Quiero irse todo el mundo. Esto es increíble, de verdad. Esto es increíble. ¡Han enojado el abusador de pollos! Pero que no podéis hacer lo que estáis haciendo. ¡Vamos a ver! Vegetta, va, que ya somos… Ya quedamos cuatro. Ya quedamos cuatro de la fiesta. Claro, es Peti Comité, ya. Todos andamos crudos. Todos andamos crudos, Vegetta. Esto es increíble. Esto es increíble. Ha sido la araña esa que tiene… Tu tía ha sido tu tía la araña. Pero que le dejes de matarlo, es que va a venir pollazo. El siguiente, este era pollón, pero su primo es pollazo. No, no, el pollazo te lo vas a llevar tú, ¿eh? ¿Qué es lo que viene? ¡Oh, Dios mío! No nomás… Venimos en buen plan a desayunar. Vegetta, Vegetta. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Sorreos insensatos! ¡Vete al XB! ¿Qué haces? Vegetta, Vegetta, por favor. ¡Yo no lo desayunaré! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay! ¡Ha pasado como un misil! ¡Ay, ay, ay! ¡Ha pasado como un misil! ¡Ay, qué increíble! ¡Nooo! El chat de proximidad es lo mejor de Karmaland. Ha sido como un misil, Guaguiti. Misil Tierra-Aire, tú. Un mismísimo meteorito caí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! ¿Ese no quiere ir a la tienda de bicicletas? No, yo me voy, chico. No, no, hombre. ¿Cómo que te vas? Yo me tengo que ir, Guaguiti. ¡No, hombre! Vente, antes de irse. He tomado demasiado. Yo también ando crudo. Yo también ando crudito. Vamos a la tienda de bicicletas. Está acá, está acá enfrentito. ¿No quieres ir, Willy? Venga. ¡Vamos! Compro una bicicleta y me voy. Sale, sale. Vamos, vamos. Mira, sígueme, sígueme. ¿Tú sabes andar en bicicleta, Willy? No del todo, la verdad. No aprendí de pequeño. ¡No, hombre! Tengo un trauma. Ni te preocupes, que aquí te vamos a enseñar. Aquí te vamos a enseñar cómo. ¿Cómo que traes trauma? ¿De bicicletas? ¿Te caíste o qué? Sí, me caí siendo bien chavo. ¡Vargan, vamos a la tienda de bicicleta todos! ¡Vente! ¡Vamos! Era bien chavo y me caí. Bien pendejo. Pinche, todo niño vato, ¿no? Todo niño vato. Iba hacia Puebla y... ¿Qué ibas a hacer a Puebla? Cuéntame. ¿Almamitas? ¿Ibas a almamaditas? No, no, no. Almamitas, almamitas. Almamitas, almamitas. Ah, mamitas. Sí, 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 es para acá. Acá es la tienda, acá es la tienda. Mira nomás. ¿Los quieres llevar una trampa, Quackity? ¿Cómo? A ver, tiene bastante pinta, pero bueno. Mira, 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 mira. Estoy enviado. Vale, Quackity. Ya vienen, ya vienen. Corre, corre, pase usted, pase usted. Bienvenido a BurpX. Los regresas cabróneros en 18. Pásen ustedes, por favor. Vayan pasando a la tienda de bicis. Que pase Willy, que pase Willy. ¿Willy por qué? Eso, eso, eso. He encontrado un cliente, dice este hombre, a ver. Fargan, ahora te he enseñado las ventajas de la bici, ¿eh? Es espectacular. Pero es que yo ya conozco las ventajas de esto, porque... Ay. Hijo de puta, me quitó mis diamantes. Pásate, Fargan. Pásate, Fargan. Bienvenidos a la Ver Viques. Muy bonita es, ¿eh? Pásate, pues. No, no. Si tanto te gusta la tienda, pasa. Me gusta, me gusta, pero... Si tanto te gusta la tienda, pasa. No soy mucho yo, ¿eh? No soy mucho yo de bici, ¿eh? Este es un escáner, este es un escáner de metales. Asegura de que no entres con ninguna bomba ni nada, con minas. No, no, si este escáner yo ya lo conozco. O sea, ya me lo conozco yo. Ese escáner. Pásate, pásate, Fargan. Es un buen escáner de metales. Sí, pásate, Fargan. Sí, sí, ahora. Me he esperado a que venga Willy. Sí, pásate, pásate. A ver, ¿dónde fueron esos cabrones? Y se cae el otro. Y se cae el otro. No, no puede ser. No puede ser. ¿Dónde coño? ¡No! Eres un cabronzazo, Willy. ¡Ay, Willy! ¡Recógeme! Me va a tocar regresar. Me va a tocar regresar. Tez, 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 tez. Tú pásate regresar. No, hombre, pinches, momentos niños vatos, momentos niños vatos, momentos niños vatos. Ay, 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 me duele el estomago, me duele el puto estomago. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, lo que sigue, lo que sigue, vamos. Ay. Uy. La cámara, Leek. ¿Cómo que la cámara? ¡Puta madre! Bienvenido a Burbikes. ¿Qué? Oh, sonó el de ese de bienvenido a Burbikes. ¡Verdad! Voy a necesitar este, voy a necesitar hierrito, voy a necesitar hierrito. No dejé todo mi puto hierro, ni siquiera sé dónde dejé mi puto hierro. Hazte, mamaculos. Necesito buscar mi cubeta. Ahí está. Esto me lo llevo. A ver si puedo recuperar mi cosa esa. Sonó, sonó el text speech de Verbikes. Se robó la maquinita. ¡Ya sé, ya sé, ya sé que me robó! ¡Hirga! Este, va a tocar, va a tocar pedirle de vuelta mis, mis diamantes a Rubbikes. No me los va a dar y me voy a amputar. Pero no se preocupen que ya estoy, ya estoy armando la, la base de, de bajo. Estoy armando la base de bajo. ¡Me tronó el hierro! ¡Me tronó todo el puto hierro! ¡No seas pendejo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Me tronó el puto hierro también! 64 y 24 Sí, 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 eran 64 y 24 A ver ¿Qué es esto? ¡Puta madre! Vamos a ver ¿Dónde me quedó mi puta tumba? ¡Verga! Para tronar esto va a tomar 10 años A ver ¡Puta madre! Voy a necesitar un pinche pico Ya valió madre Voy a necesitar un pinche pico Ese Ni modo, ni modo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué jodidos está pasando? ¿Qué pasó? No, pues aquí el cabrón estafando a gente ¿Qué jodidos se está pasando? ¿Qué mierda se está pasando? A ver Voy a hacer un pico Me voy a hacer un pico pa' picar Voy a hacer un pico pa' picar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo quedó mi tumba por acá ¡Es balacera! Sí, sí, sí No, no, no Se está aventando una pinche balacera Cabrona, ¿eh? ¿Dónde está mi tumba? ¿Mi puta tumba? ¿Qué jodidos está mi tumba? ¿Dónde quedó mi puta tumba? ¿Dónde quedó mi puta tumba? No seas wey No seas wey Mi puta tumba Ay, ay, ay A ver Abrir tickets Oh, puta madre Ya tengo tickets Cerrar tickets Voy a abrir uno nuevo Cerrar Tickets Abrir Abrir tickets Morí Dos veces No Encuentro Ninguna De mis tumbas En el lugar Donde morí A ver A ver si me contestan El pinche ticket ¿Dice abajo? No No, ustedes me están diciendo Que abajo No, abajo no hay nada Abajo no hay nada No, hombre No hay ni madres Por acá no hay ni madres A ver ¿Será el agua? Pon una Ender Pearl No ¿Arriba? A ver si apareció arriba Igual de arriba No, arriba está A ver ¿Qué? ¿Qué hacía mi puta tumba? ¿Qué hacía mi puta tumba acá? ¿Qué hacía mi puta tumba acá? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué jodidos? ¿Dónde estoy? Acá va El mono ¿Qué hace un puto mono acá? ¿Qué hace un puto mono acá? ¿Cómo jodidos me salgo? ¿Cómo jodidos me salgo? El mono El mono Ay, güey Gracias, Ioses Gracias ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo se llama la serie esa? ¿Motociclista? No, motorratones Algo así Los motorratones ¿Qué tal? Los motorratones de Marte Algo así Entrena Bear Bikes Ya han entrado, Quackity Han comprado muchas cosas Qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno, eh Sí, sí, buenísimo Qué bueno, eh Una pena que explote También me han robado Me han robado los diamantes Rubio, ¿me han robado también los diamantes? ¿Qué diamantes? ¿De verdad me han robado también los diamantes? ¿Pero cómo te voy a robar? ¿Cómo te voy a robar? ¿De la mochila o qué? ¿Pero si la mochila lo han arreglado? De la misma manera que me has quitado los karma coins ¿Qué mierda tenéis ahí puesta para robar? Entra tu momento, Fargan Si Fargan entra Vale A ver, digamos Yo lo único que sé es que aquí hay unas buenas bicicletas, eh Sí, muy buenas además Claro, si lo que quieres es comprar una buena bici Entra aquí Vete Ver Bikes Ya compré la mía Una vez ¿Dónde están mis diamantes? Entra A lo mejor están aquí, Stikes A lo mejor están aquí Ven, ven Sí, claro, para que me lo vuelvas a quitar Estás flipando ¿Qué dices? ¿En serio no me lo vais a dar? Perfecto Ver Bikes No, es iragadísimo explotar Bloques puestos por miembros Esta máquina era para evitar eso Para evitar el terrorismo Entonces no queremos Exacto No queremos problemitas Stikes, ven aquí, ven aquí Mira, te voy a enseñar cómo funciona esto, ¿vale? Escúchame O sea, tú entras aquí y cuando entras suena en plan Bienvenido a ver Bikes ¿Lo has escuchado antes? Sí, sí Pues ya está ¿Qué pasa? Sí, ahí te lo roba, ¿no? No, ahí es la alarma para que no entre A ver, entra Claro Alesby, entra tú entonces Entra Entra, Alesby Claro, claro Sí, sí Ah, bueno, pues otra vez, otra vez Claro, otra vez No, Alesby, entra, entra Alesby, entra Alesby, entra Entra, entra No, alesby, no pasa nada ¿Ves? Claro Entra Entra, Fargan Claro, yo ya he entrado antes Aquí solo te quitan cosas ilegalísimas Yo no tengo Es por tema de seguridad Escúchame Me has robado diamantes Esto está más cerca de mi casa que de la tuya Ver Bikes porque ya no las vais a ver Que las voy a explotar ¡Alesbyes! Esa es la canción de la expropiación, ¡cuidado! ¡Ahí está, expropiamos! Fargan, ven aquí un segundo, Fargan Dime Venme, mira, mira Tengo aquí el pollo este No voy a entrar No, sí, pero mira Que tengo el pollo este Pero tienes que verlo de cerca Porque tiene un grano A ver En la oreja izquierda, mira En la oreja izquierda Mira No, no, desde ahí no se ve muy bien Tiene un grano muy gordo y grande Mira Compra una bici, hombre Dios, que granaco Tú Compra una bici, hombre Que se la han currado El boleito Tío Ya, ya, pero si lo sé Pero luego, luego Es que ya la he robado La bici Entonces ya Claro, es tontería ya La verdad Va a que gastar dinero en algo Que ya ha robado y tiene Sí, es tontería Alesby, si empezamos a empujar a Fargan Al final entrará ¡Coño! Me ha dado un susto el bicho este La coñona Ay, ay, ay Yo nomás no entiendo Por qué no hay quien entra en la tienda Si es una buena tienda Minjeta segura Rubius No, Luzu, Luzu Qué raro entra Dime Mis diamantes No sé de qué me hablas, Stax Te lo juro O sea, ven aquí y hablamos Ven aquí y los doy ¡Sin mis cojones! Ven aquí y te los devuelvo Ven aquí y te los devuelvo Chicos, si no hacéis las paces No podremos ser los motorratones ¡Claro! Ven aquí y te los devuelvo, Stax No puede ser que uno de la banda Rube a otro Esto es imposible Pero es que no sé de qué diamantes ¿Te refieres a estos? Es que... A esos que tienes en la mano No, no, no No, pero es que estos son míos A ver si aquí abajo tengo más, Stax A lo mejor son estos de aquí Hay un almacén Hay un almacén ¿Son estos? Aquí no Aquí lo está Sí, sí, sí Este es el almacén Yo creo que sí, ¿eh? Es increíble Qué pedazo de mafia, chaval ¡Qué nombre que no! Joder Yo no encantaría esto Yo no entiendo Yo no entiendo Nosotros somos... Nosotros solo queremos vender bicicletas Es todo Hombre, vamos Estos muy familia ¿Por qué creados en la cárcel? Mira, si quieres... Os doy un ticket Yo voy a dejar un ticket aquí dentro Yo también voy a dejar un ticket Y 30 diamantes, chicos Si te he dado 3 tickets Que eran los últimos que me quedaban Para que te compres una flauta Está feo eso Y encima ahora vas y me robas Es que eres una rata noruega Lo eres, lo eres Claro Stax Eran los 3 últimos Porque aquí Yo estoy contando 1, 2, 3, 4 19 tickets ¿De dónde han salido estos? Encima me has engañado Vale Encima me has engañado tú Me dijiste que tenías 3 tickets Y tenías más ¿Solo tenía 3? Pues no sé dónde va a salir esto ¿Cómo voy a tener 19 Si me he comprado un dragón Y todas las cosas? Hijo de su puta madre Está robando tickets de Karmaland también Quackity quita, por favor Deja los diamantes A ver No, Quackity Stax Que no voy a pasar No voy a pasar Rubius No voy a pasar Pero escucha Pasa si los diamantes Te los ha robado ya Claro, los diamantes Ya no los voy a robar más Mira, toma Pero que me van a quitar Los Karma Coins esos Espérate Quackity Por favor Respeta al cliente Este hombre ha comprado Una bicicleta Claro, claro Ahí está Claro, claro Se entiende Se entiende Me lo llevo Voy a Lesby De verdad O sea, esto Así es como vamos a ir ¿Queréis hacer una banda? ¿Queréis hacer una banda de moteos? Perdón, perdón Y nos robamos entre nosotros ¿Qué locura es esto? Mira lo que tengo en la mano, Lesby 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 Porcentaje ¿Cómo? ¡El porcentaje! ¡Lo he escuchado! ¿Qué? ¡No! El brebaje He dicho brebaje Se ha llevado a Lesby un porcentaje Se ha llevado a Lesby un porcentaje El brebaje He dicho Dame lo que me lo he reingresado Gracias Pues ahora te llevas un 10% Lo que has ingresado Que es uno Cada vez menos Let's go ¿En serio? ¿De verdad? Vaya mafia Tu brebaje Toma tu brebaje Habrá que demoler esta cabaña A Fran ¿De moler? ¡Cabón! Rubio, Rubio Baila Que te deje El diabete Tienes la mano Por favor Esa pregunta Bailen chicos El negocio va Viento en popa Viento en popa Ay güey ¿Cuál es? ¿Cuál es? El baile este Bear Bikes Viento en popa Negocio 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 redondo Bikes a puto alucinar Esto es lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? No, 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 no Ilegalísimo 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 Recógeme Alex B Recógeme Alex B Alex B Ilegalísimo Dios Ay Han herido un empleado Han herido un empleado Han herido un empleado Han herido un empleado Ay Hirieron a un empleado Pues no hay seguro Te lo pagan Ay no Acaban de joder a Camarón Tío Dios No Oye Rubius Tu máquina esa Me pilló un stack de hierro También Me lo regresas Y 18 diamantes Regreso el 10% ¿Cómo que el 10% Hijo de No seas cabrón Pero escucha A mí los diamantes Dámelos fuera Porque si salgo Me los vuelve a robar La máquina esta Claro Rubius 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 Dame Rubius Rubius Salgan Salgan Rubius Te traje Te traje a clientes Por favor Regresame mis 18 diamantes Me lo quita Saca Salios Y os devuelvo todo ahora Venga ¿Qué es eso del chat? Voy a salir por acá Me valen madres S No sé Rubius Hola chicos Hola Dámelos por favor ¿Qué tal estáis timadores? ¿Estimadores? Es que no sé de qué hablas Estáis Es verdad Chochos ladrones del tir Es que no No hay ni tima De que estáis embarazados No, no, no De que estás embarazados Has cambiado mucho Poner el cartel Tomar Poner el cartel Poner el cartel ahí arriba Tenéis el marco arriba Burbikes Para toda la familia Burbikes Burbikes ¿Pero y el marco? ¿Hasta el marco? Ahí arriba Ahí quedó Habría que hacer una colaboración Entre Burbikes Y Shritspeeder Si compras un Shritspeeder Te llevas una Burbike Con la compra de tres Shritspeeder Tienes una Burbike Que chica increíble También te digo que cada vez hay menos clientes que timar Digo que contentar Que contentar y contentar Burbikes Si cada vez hay menos gente aquí Encima la timáis No es un negocio muy bros pero las cosas como son A ver Esto en el futuro cambiará Ahora mismo estamos expandiendo el negocio Por eso necesitamos más ingresos de lo habitual ¿Vale? Así que no os preocupéis Que seréis clientes bien estimados en el futuro Un Patreon Es un Patreon Exacto Un Kickstarter Bearbikes Bearbikes Para toda la familia Shritspeeder Shritspeeder Vamos todos a casa de Vegetta en bici Hostia si Todos en la puerta con las bici Saca bici para todos Rubio Saca bici para todos A ver si tengo más Tienes muchas en el almacén ¿No? En el almacén Sí En el almacén Tengo una cuaquitica Hacemos ¿Quién me va? A ver A ver ¿Qué hacemos? No hay más A ver Yo estoy consigo más Dame mis El negocio va tan bien últimamente Que es que no tengo más Dame mis fotos Gracias Y me llamo también Si es que están Están repartiendose los diamantes Maltándose Si luego va a salir Y se lo va a robar otra vez Estamos hablando negocios Yo soy empleado Tiempo completo Eh Eh no pero Eh Quackity ¿Cómo rompes esto animal de granja? Cabrón pues yo lo construí Pero tapa esto Déjalo roto Déjalo roto ¿Por qué puede romperlo? Porque yo construí esta propiedad Yo estoy en el contrato propietario ¿Qué pasa? Pero yo ¿por qué? No me esperaba este nivel de putísima rata Por tu parte Dejad a Lesby que no es tu influencer eh Ya 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 Hay un objetivo común aquí Tenemos un enemigo común aquí Yo no timo Yo no hago la estafa Yo simplemente la publicito ¿Sabes? Pero yo no tengo que ver A Lesby ¿Quiereis ir a casa de Vegetta entonces? No tengo más bicis Es que va también el negocio Que lo habéis comprado todos al macho Es Sí eh Tengo que rellenar Tengo que reponer Es difícil Es difícil Si me dejáis ir a mi casa Voy a por la mía A ver Puedo ir a mi casa Y haceros unas cuantas Venga va Voy a mi casa Os hago a todos Os hago a todos No os preocupéis Ya tengo El Fargan lo ha robado antes No hace falta que le den nada Tiene eh Alguien tiene hojas Que me preste ¿Hojas? Hojas Sí, sí, sí Papel Ah, no No hombre Yo creo que tengo algo de papel Espera Pero, pero Si te quieres hacer un porro El papel lo traes tú Si me dejas dormir aquí Déjame dormir aquí No tienes cama Bueno Bueno, qué triste Qué tristeza Se me ha enredado la bici aquí Venga Fargan Me faltan dos diamantes No le hace No le hace No le hace Ya con que tenga mis pinches diamantes Ya con eso Con eso queda Con eso queda Tengo las tijeras Al cabo y todo Me voy a vengar ¿Tiene mi venganza? ¿Tijeras? No hombre No ¿Hojas ¿Tienes algo? No No tengo nada Te juro que no tengo nada De hecho ¿Alguien tiene comida? No hombre Vale Vale Toma, toma A ver Gracias Toma un buen pollón ahí No pues Si ves lo que acaba de pasar Tú quieres que me caiga otro pollotote Pero si hay agua abajo Hay agua No, no Ya no hay agua Hay agua ya Trae las bicis Tengo las bicis chicos Sí Ahí hay una bicis para todos Salgan ustedes Salgan ustedes Mis favoritos clientes Hola nuestro querido estafador Oh nos has traído bicis Ahí están todas las bicis chicos Ya está Ya está Todos los bicis Let's go Motherbuckers Bueno esto me la quedo para la tienda entonces Tú Rubius tienes que poner música de esa de gangsta eh Bueno lo más gangsta que tengo ahora mismo es esto Dale dale Me sigue 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 Gracias. 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 Ahí va. Las bicicletas no… Vamos. De momento no son… Me da pena que se me ha colado la bici. Pero chavales, escuchadme, hay que llegar todos arriba al mismo tiempo… Llegamos desde el puente ese con la bici. Sí, sí. Y le ponemos la música. ¿Dónde está el ascensor de aquí? Que siempre lo pierdo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Es esto? ¿Listos? Una… Vamos. ¡Tax corre! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, repas! ¡Libera a todos los pollos! ¡Libera a todos los pollos a poner al vegetal! ¡Venimos a por ti! ¿Dónde está? Está en el server, está en el server. ¡Está dentro, está dentro! ¡Está dentro, está dentro! ¿Está dentro o no? A lo mejor está… ¡Yo creo que trae más pollo ahí dentro! ¡Vegeta! ¡Trae más pollo ahí dentro! A lo mejor hay que subir, eh. A lo mejor hay que subir. A lo parte de arriba, es por aquí. ¡Sal, desgraciado! ¡Sal! ¡Sal! ¡Venimos, venimos! Estará arriba, estará arriba. ¿Cómo se sube? Por aquí hay un ascensor. Aquí, 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 aquí. ¿Este, este? Aquí, 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 tú, 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 aquí. A ver. ¡Sal! ¡Vamos, Vegetta! ¡Sal! ¡La banda era! ¡Esto es una marcha! ¡Esto es una marcha! ¡Esto es una marcha! ¿Qué pasa, Vegettoide? ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa? ¡Hombre, Vegettoide! ¿Dónde está la bici que te regalé, Vegetta? ¿Dónde está? La bici, la voy a tirar a tomar por saco. ¡Esperaos, esperaos! ¡Necesitamos que pagues! ¡Esperaos! ¡Miniatura, todo! ¡Así tengo para mañana! ¡La banda de las bicis! ¡La banda de las bicis! ¡Esto es una biker game! ¡Miniatura! ¡Eso me voy a ir ya! ¡Esto es una biker game! Colocaos bien, bobos. Encima pidiendo, macho. Encima pidiendo, macho. Puro dinero, puro dinero. ¡Puro dinero! ¡Porque ya me habéis destruido la casa! ¡Ah, no, la casa, exagerado! ¡Perfecto! ¡Patata! ¡Rodearle, rodearle! ¡Patata! ¡Listo! ¡Hala, chavales! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡No hemos venido para irnos! ¡No hemos venido para irnos! ¡Necesitamos que pagues! ¡Necesitamos que pagues! ¡Rodearle, rodearle! ¡Rodearle, que no pueda salir! ¡Rodearle y mirarle con odio! ¡No hemos venido! ¡Somos la primera! ¡Ya le pongo la pistola un poquito! ¡Escúpanle, rencor! ¡Escúpanle el suelo alrededor! ¡Escúpanle el suelo alrededor! ¡Escúpanle el suelo alrededor! ¡The fucking guy, man! ¡Pero que sois los malotes! ¡En plan, me estáis haciendo bullying! ¡Sí, exacto! ¡Así es, así es! ¡Miradle con rencor mientras le rodeáis! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! 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 ¡Me muero! Esto solo ha sido un aviso, está bien. Vegetta, volveremos. Volveremos algún día. ¡Ni modo! ¡Ya me quedé dentro! ¡Ni modo! ¡Hay que explorar! ¡Hay que explorar! ¡¿Qué hay por acá?! ¡¿Qué hay por acá?! ¡Oye, chicos! ¿Cómo va de FPS aquí? Pon una mina. Pon una mina. Pon una mina. ¿Cómo va de FPS aquí? ¿Va a ir muy mal? Sí. No, no, no. A mí me está laggeando horrible, eh. ¡Oye, gente! 40 y algo. ¿Algo me está empujando? ¿Qué es eso? Si te ha caído el bloque, ¿no? Tenías un bloque y ya no lo tienes, eh. Eh… ¿Quién ha quitado el bloque de aquí? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo no lo he visto! Un malote, seguro. Pero ¿sabéis que no podéis quitar bloques? ¡Sí, sí, increíble! ¿Por qué me miras a mí siempre? ¿Por qué me miras a mí? Eso es verdad. ¿Por qué me miras a mí? Yo no he hecho nada. Porque eres el que suele hacer las cosas. Claro. Yo miraría para allá, Vegetta. Sí, que hay unas vistas muy bonitas. Yo miraría, mira, justo aquí, Vegetta. Sí, sí, justo aquí. No, no, justo aquí, Vegetta. Sí, sí, aquí, aquí. ¿Dónde estoy mirando yo? Mirad ahí. Ahí, ahí, mira. Ahí, Vegetta, ahí. ¿Lo ves? ¿Y aquí lo estás viendo? ¿Lo ves, Vegetta? Mi dragón, Vegetta. Acércate más. Un poquito más. Un poquito más. Vale, pero si se puede. También tienes, también tienes, mira. Shhh. ¿Alesby, qué haces? ¡Mira, mira, mira quién es! ¡Mira quién es! ¿Qué pasa? ¿Y este bicho? Joder, mirar no es ilegal. Ya lo que me faltaba, tío. Mira nomás. ¡Alesby! El negocio de los pollos sí deja, eh. El negocio, socio. ¿Qué estáis mirando, eh, Alesby? Mira nomás. ¡Qué bonitos cofres, eh! Pues están vacíos. Yo creo que… No, hombre. ¿Y los de abajo, los de tu casa? Como vacíos también están los de abajo. Que me habéis dejado vacíos los cofres. Pero si tú tuviste fiesta, tú armaste la fiesta. Yo no armé nada, Joaquín. Yo no armé nada. Si me tiro con la bici, me muero. Igual como tengo un trago en la mano, puedo morar. No, no, porque no tiene daño por caída. Sí, sí, míralo. Pruébalo, pruébalo. Uh, ha habido unos clics ahí muy… ¡Ah! 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 ¡Hagan una foto! ¡Hagan una foto! Aquí, aquí, aquí. ¡Para miniatura! Para miniatura. ¡Para miniatura! ¡Para miniatura! ¡Foto, foto! Venga, una foto todos juntos. A ver… ¡Mi bici, mi bici! ¡Alguien me lo ha quitado mi bici! ¡Mi bici, por favor! Todos juntos. Ahí está, ahí está. Vas a tener que comprar otra, eh. Me la había quitado mi colega Alfaro. Tres diamantes a la tienda. ¿Aquí? Sí, sí. Esa tienda vas a ver… Ah, sí, que se vea bien la puerta de Vegetta. Que se vea bien. La puerta, déjala tranquilita. La puertita de Vegetta. Venga, tres, dos, uno… ¡Patata! ¡Patata! Venga, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Patata! ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Estaba a punto de pisarlo! ¡Estaba a punto de pisarlo, verga! Oye, ¿cómo te deshaces de algo así? ¿Quién ha puesto la mina? No sé, no sé. A ver, yo estuve ahí arriba contigo. Yo no puse ni madres. Yo creo que la rompes y me la das, ¿no? ¿Cómo ves? Guakiti. ¿Qué pasó? Llévatela sin partir nada. A ver cómo lo haces. O te parto yo a ti. ¡Ay, cabrón! A ver, ¿tú sabes cómo? ¿Tú sabes cómo? No, no sé cómo. ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Oh! ¿Viste? ¿Viste? ¡Vi! ¿Pero dónde quedó? ¿Dónde quedó? En ningún sitio. ¡No! A ver, Vegetta. Yo creo que por mis servicios por lo menos me llevo este dispositivo, por favor. No, pero te vas a llevar algo mejor. A ver. Un ticket para volver a... Yo no quiero volver a entrar. Me quedé traumado con el pollón. No, no, no. Yo no quiero volver a entrar. Yo no quiero volver a entrar. A ver, Guakiti. Por aquí se baja súper deprisa con la bici. Va. 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 No, hombre. A ver. A ver, ¿me enseñas? ¿Cómo, cómo? Sí. No me tires. Mira, cómo confío. Eres un cerdo. ¡Baja! ¡No, Bobo! ¡Que me pierdo! ¡No, no, no! ¡Quítale agua! ¡Quítale agua! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy! Escucha, Guakiti. Acabo de duplicar la bici. ¿Cómo? 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 ¿Cómo hiciste eso? Acabo de duplicar la bici. ¿Cómo hiciste eso? Oye, oye, oye. Pero no digas nada. No digas nada. No digas nada. Acabo de duplicar la bici. A ver, a ver. Sube, 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 sube. Sube que acá no se escuchan. Sube que acá no se escuchan. ¿Cómo lo has duplicado? Sí, sí. Pero, pero... Hice, hice como... ¿Cómo? ¡Pon el agua, cabezón! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vente! Vale, escucha. He duplicado la bici. A ver, a ver, a ver. Creo que lo puedo volver a duplicar. A ver, a ver. La cosa es... Voy a subir hasta lo alto y voy a hacer un... un waterbike. A ver, a ver, a ver. Un ba... Un bike... Eh... Un bike... Un bike agua. Un bike agua. Sí, sí, sí. Bike drop. Hombre, tú sabes inglés bien, bien, eh. Claro. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Dale, dale. Duplícala, duplícala. ¿Qué? ¿La volviste a duplicar? No. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? A ver. A ver, hago... Hago un bike drop. Hago... Hago un bike drop. Sí, desde aquí nuevamente. Da igual. A ver. Desde aquí, salta. ¡Ay! ¡Me caí! ¿Funcionó? No, me morí. A ver, ¿tienes comida? A ver, recógeme, recógeme. Tiene... Tiene... Dame tantita comida. Dame tantita comida y lo intento. A ver. Vale, toma. Oye, oye. Esto lo podemos... Lo podemos intercambiar... Porque esto es un bug, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Es muy fácil, es muy fácil. Les decimos que intercambiamos esta información por un obsequio. Como hizo Rubius. Exacto. Sí, 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 sí. A ver, déjalo intento una vez más. Déjalo intento una vez más. Pero espera. Tienes que morir, creo. Vente, 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 vente. A ver. Por ejemplo, desde aquí... Y morir. ¿Cómo? ¿Cómo que morir? No, no, no. Pero... Pero tengo que hacer un bike drop, entonces. Pero con la bici. Cuando vayas... O sea, muero con la bici. No le intento poner ni nada, ¿verdad? ¡Hijo de ti! ¡Ah, cabrón! ¡No pasó nada! ¿Qué es eso? La acabas de... ¿Cuántas bicicletas tienes? No es cierto. Me estás mintiendo. Me estás tomando el pelo, eh. Tengo tres. A ver, a ver, tíralas, tíralas. Mira. La de antes. Esta de la mano. Otra más. Es que la duplico. ¡Voy loco, Quacky! ¡Voy loco! A ver, a ver, dame comida. Lo quiero intentar. De verdad es que lo quiero intentar. Dame comida. Te traes tostadas. Traes tostadas en la mano. A ver, a ver. Las patatas que me diste antes. Quacky, te voy a decir una cosa. A ver. Que no se puede duplicar, hijo. Que estaba perdido aquí más tiempo que un tonto. Venga, hasta mañana. ¡Cabrón! Hijo de puta, eh. Hijo de puta. Bueno, me caigo acá. Me caigo acá para... Ándale. Puta madre. Necesito arreglar mi pinche casa toda fea. Necesito arreglar mi pinche casa toda fea. No se duplicó ni madres. No se duplicó ni madres. Me mintió, Vegetta. Me mintió. Y luego los dioses ayudándole. No, hombre. Se nota que él es dueño del servidor, eh. Se nota que es dueño del servidor. Dios mío. Dios mío. Qué cosas. Qué cosas. Bueno, yo creo hoy este... Oigan, estuvo muy padre la feria, eh. Estuvo muy padre el carnival. Este... Y digo... Vegetta... ¿Se acuerdan que iba a buscar quién traía un pistolón? ¿Quién más? ¿Quién más creen que traía un pistolón? ¿Quién más crees que traía un pistolón? El mismísimo Vegetta. Pues claro, es dueño del servidor. Es dueño del servidor. Él es dueño de todo. Todos de él. Todos de él. ¿Qué les parece si en estos momentos... Quiero checar unas cositas. Quiero checar unas cositas. Este... Seguro que ya todos han checado todos los mods que existen. Pero quisiera checar más cosas. Quisiera checar más cosas. Quisiera arreglar tantito mi casa. E ir de ahí. Puta madre. Acá hay raiders. Este... Deja... ¿Por dónde jodidos hubo? Por acá. Necesito terminar la parte de abajo de la Bear Bikes. Sin embargo... Sin embargo, Rubius... Rubius sigue en el servidor. Entonces no es algo que realmente quiero checar. Ya, ya, ya. Vierga. No me sale el pinche Water Drop, cabrón. A ver. Vamos por acá. Vamos por acá. Tengo mis diamantes. La bici. No, hombre. La bici no la necesito. La bici la voy a dejar ahí. Voy a dejar ahí la bici. No la necesito. No la necesito. No necesito la bici, eh. No necesito la bici. Vamos a ver qué hay por acá. Stax. Se va a unir a mi plan de vengarse de Rubius. Porque ya le han robado... Le han robado un chingo de cosas. Stax se va a unir conmigo... Al plan... De... Al plan de asesinato, eh. Eso es lo bueno. Estoy juntando a gente... Que han caído víctimas de los Bear Bikes. Pero eso ya en su momento se decidiría cómo se llevará a cabo, eh. Vamos a ver... Por fin tengo puta comida. A ver... ¿Habrá alguien por acá? Igual no creo que alguien venga por acá, eh. Yo no... Yo no sé qué les pasa. De veras, yo no sé qué les pasa a estos cabrones queriendo poner hoyos en todos putos lados, eh. En todos putos lados. ¿Dónde estará Stax? ¿Dónde se habrán metido los chicos? Seguro ya están en la casa de Rubius, eh. Vamos a ver... No hombre, todos están... Ah, Stax ya se fue. Stax ya se fue. Te la estás jalando, ¿verdad? Me estoy tocando la flauta. Puegrita de acá, no mires. ¡Abre! Puegrita... ¿Sí? ¡Soy yo! Ah, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal el negocio? ¿Qué tal el negocio de hoy? Increíble, ¿verdad? Pasa y te cuento. Oye, ¿me regresas lo que dejé para inicialmente...? Cabrón, te he devuelto ya 800 mil diamantes. No, no, no. Tenía 18. Tenía 18, tengo 16. Me faltan dos. Y tantito hierro, tantito hierrito. Tantito hierrito, tantito hierrito. A ver, hierro he gastado un montón en hacer nuevas bicis. O sea, es parte del negocio también. Bueno, bueno, bueno. Dame los diamantes que me queden, pues. Te puedo dar esto, mira. Te puedo dar esto. Dame los diamantes que me queden, pues. Espera, espera, espera. Te puedo dar esto. Espérate un segundo. Te puedo dar... Esto ya sabes que lo puedes duplicar con coñito. Te doy más de esto por aquí. Duplícalo con coñito. Y diamantes... Siete. Siete está bien, ¿no? No le haces, cabrón. Ya pronto te llegará tu hora. Sí, sí, sí. Ya. Perfecto. Gracias. Ese... Mira nomás. Don Camarón. A ver. Este... Espera, espera, espera. Antes de que sigas. ¿Qué pasó? Vale. Te voy a dar esto. Es lo más importante para el negocio, ¿vale? Esto y el hierro. Para que tú también hagas parte del negocio, ¿vale? Va. Va que va. Has visto que hay pocas bicis ya en menta y necesitamos reponer stock. Las empezaste a dar gratis. Literalmente las empezaste a dar gratis, ¿eh? Hombre, pero... Piénsalo. Les he quitado como 22 tickets, diamantes, hierro... Oye, ¿y cuánto te quedó de todo? ¿Cuáles son las ganancias? Poco, la verdad. En serio. De diamantes, bien. De hierro, no tan bien. No, cabrón. Si te llevaste todo mi hierro. ¿Cómo no te fue bien? Bueno. Pues se fue bien. ¿Has visto qué bonito he dejado esto? Mira, mira, mira. Mira esto. A ver. Y la parte de arriba, ¿has visto que la he remodelado? Ah, sí, sí la viste. Te quedó muy bien, ¿eh? Te quedó muy bien. A ver, ¿cuándo vienes a construirme una casita así? Eh... Acá en mi diamante lo hago. ¿Cuántos? Los que te quieras, bebé. Ay. Ay. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Este... Yo creo que ya estaría bien, fíjate. Quiero... Quiero hacer carteles. Quiero hacer carteles fuera de... Como billboards. Fuera de la tienda. Ah, en plan publicitando la tienda, ¿no? Sí, 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 sí. Y me gustaría ponerlos como por acá. Por estas áreas donde la gente pase. Vale. Y hay un cartelote grandotón. Hay que ponerlo cerca de donde viva la gente para que lo vean, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este... Y yo creo... También voy a arreglar el techo porque el techo sí está medio horrible. Algo que se vea bien. Está en la tienda y... Sí, eso es true, eso es true. ¡Hombre! Qué... Qué buen día, eh. Cárteles Don Camarón. Qué buen día. Este... Bueno, yo voy a ir a trabajar y nos vemos después. ¿Sale? Muy bien, coquití. Bye, bye. Adiós. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver. A ver. No, no más. Qué bonito el pinche Bear Bikes. Bueno. No podemos seguir construyendo mientras Rubius está en el servidor. Eso es... Sería muy riesgoso. Sería muy riesgoso. Entonces, no lo podemos hacer en este momento. Vamos a ver qué cosas podemos craftear. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Es un peine. Esto es un peine. ¿Ustedes cómo le dicen esto en... En su país? ¿Cómo se dice en peine? Un peine. A ver... ¿Qué? Ah, verga. Es así. Voy a construir un peine. ¡Oiga! ¡Escucharon el pájaro! El pájaro estaba como que cantando en la canción. ¿Alguien más lo escuchó? A ver... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver... ¿Qué es esto? A ver, que esto lo necesito checar. A ver... Pero no funciona, no funciona. No, hombre. Me dieron un peine que no funciona, cabrón. Ponte peluca. A ver... No, es que no hay pelucas, ¿eh? No hay pelucas. Deja ver... Ese... No sirve en calvos. ¡Pinches culeros! ¿Cómo que no sirven en calvos? Estás... Estás calvo. ¡No, hombre! Aunque no va... ¿Cómo no va a funcionar en calvos? A ver... Sombrero. Vamos a ver si funciona. No funciona esta madre. No, hombre. Y ya todo el hierro que gasté. Y ya todo el puto hierro que gasté. Chicos, ¿saben qué? Yo creo... Yo creo que aquí queda, ¿eh? Aquí queda este gran día que hemos tenido. Aquí queda. Y más bien me conecto ahora a Latinoamericana. Tal vez me conecte ahora a Latinoamericana y termine la tienda. Me dan ganas de hacer eso. Conectarme ahora a Latinoamericana y terminar la tienda. ¿Quién murió aquí? Sé como algo que puse yo. Ese... Tal vez me conecta al rato, no sé. Pero yo creo que ahí lo voy a dejar. Voy a regresar a mi casita. La voy a tapar. Ahí voy a estar. ¡Qué gran día! Oye, qué evento tan chingón, ¿eh? Hicieron un evento hermoso. Me encantó lo de pollón. ¡Híjoles! ¿Qué van a desayunar hoy? ¿Ya desayunaron? Ya todos han desayunado. Más les vale, ¿eh? Más les vale haber desayunado. Vamos. Ahora se está construyendo un cock ring. Un cock ring. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Está quedando hermosa la casa de Willy, ¿eh? Yo creo que ya hace falta hacerle unos cambios a mi casa también. Yo creo que ya hace falta hacerle unos cambiecitos a mi casa. Que se vea bien. Que se vea modesta. Y luego a explorar. Y después a lo de la casa de Rubio. ¡Rubios! Pero mi casa no está mal. Nomás le faltan cristales. Y cristales no le he puesto porque todos jodidos, todos cabrones se pasan, ¿eh? Pero igual yo creo que le puedo poner unos cristales. No, no, no pasa nada. No pasa nada con unos cristalitos. Acabo de almorzar. Eso, eso. Son las... Ya es tarde en España, ¿no? Ya es tarde en España para algunas personas. Ahí le dejamos. Gente, muchas gracias por ver. Es hora de dormir. Literalmente me voy a regresar a dormir. Tengo un puto sueño. Hoy tocó madrugar. Y ahora me regreso a dormir. Gracias por ver la transmisión de hoy. Se los agradezco mucho. Espero tengan buen día. Y, gente, me retiro. ¡Bye!